Ha habido lo normal. Nos han cambiado de equipo. Bueno, más o menos. Sé que no eres muy futbolero, Asdi. Sé que no eres muy futbolero. Pero jugador favorito. Venga, alguno tiene que gustarte. Pésil. Lo siento, compañero. Me gustan los mejores. Pues no le han dado el Balón de Oro. Sí, te lo dejo. De gratis, de primeras. ¿Te sientes más alineado con algún equipo? Sí, siempre fui del Barça, pero básicamente porque toda mi familia era del Madrid y había que llevar la contra. Por molestar, ¿no? Sí, sí. Por molestar. O sea, no hay mejor definición. Porque yo realmente, la única época en la que sí veía algo más futbol era la época de Andrés Montes. Te cuento un secreto. Te cuento un secreto. Si llegas a decir que eres de las palmas, habrías triunfado. Ya. Habrías triunfado. Ahora habría quedado muy bien. Luego me preguntan por un jugador y palmas. No puedo mentir. Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver partido en breves. Ya se están preparando los jugadores. Vamos a tener en breves el siguiente de los partidos. Y bueno, teniendo en cuenta que hemos estado ahí en el Juventus Stadium, ¿no? En el Estadio de la Juve, en el nuevo, que en 2011 lo cambiaron. Y estaba ahí, en Turín. Bonito, bonito Turín. No he tenido suerte de pasar por ahí. Yo sí. Por eso puedo decirlo, por eso puedo decirlo, que Turín es bonito. ¿No lo viste en fotos? No, no lo he visto en fotos. Lo he visto en persona. Muy bonito, sí. Muy bonito como sitio. Creo que no le interesa a nadie. Que digamos que es bonito Turín. Está bien, si podéis ir. Está bien. A ver, prefiero Canarias, obviamente, pero está muy bien, está muy bien. Pues sí, tendremos el siguiente de los partidos. Te hago yo la pregunta para ponerte incómodo. ¿Qué formación te gusta más? ¿Qué formación me gusta más? Con lo que he jugado yo siempre, yo cuando jugaba era lateral izquierdo defensa. Entonces, sin más. Una posición que está siempre. No, no, no. No tenías privilegiado. Exactamente. Me gusta normalmente 4-4-2, pero en rombo en el medio. Cuando yo jugaba a FIFA, lo que siempre hacía era eso. A mí me gusta más el 4-3-3. No mucho poder de ataque, incluso adelantar la defensa. No llegar al punto de Corean de meter al portero. Muy Víctor Valdés, pero no. Tanto no, porque palmas en cuanto se quedan un poco atrás. Te muteo al tuyo, perdona. Bien hecho, es el que tenía delante y me quería mutear yo. Vale, ya está. Pues eso sí, que es el de allí. No pasa nada, no pasa nada. Lo que hablábamos, pues sí, sin más. Me gusta mucho la 4-4-2, más que nada porque tener muchos jugadores en medio, al final sí tienes dos delanteros que sean bastante rápidos. Por eso se juega mucho con el Real Madrid, por eso ahora estábamos viendo a la Juve. Porque juegas con Cristiano Ronaldo, juegas con un jugador que además tiene mucho poderío físico, por lo tanto no se cansa cuando llevas... Bueno, hemos visto que sí estaban rojos hace un rato. Y además en un duelo uno contra uno siempre esa potencia física va a hacer que... Que pueda llevarse la pelota y además también que se te pueda ir por velocidad. Entonces es crítico. Además el FIFA siempre se ha jugado mucho al contraataque en muchos momentos, no en todas las ediciones. En el FIFA 19 he de admitir que estoy un poco más verde que en las anteriores, pero sí, se jugaba mucho al contraataque, se jugaba mucho con velocidad, siempre se elegían jugadores muy rápidos y de ahí que el Real Madrid se eligiera muchísimo. Ahora con la falta de Cristiano Ronaldo... Ya hay más dudas, ¿no? Chirría un poquito, sí. Chirría un poquito. Como está chirriando un poco el equipo. Pero eso vamos a dejarlo aparte, no vamos a meternos en ese tema. No he sido yo, ¿eh? Ya, la sal se extrapola a donde vaya. Exactamente. No se tiene que lanzar correctamente. Y lo que hablábamos, que al jugarlo por velocidad pues siempre te da mucho. ¿Qué equipos también hemos estado viendo? Pues se veía mucho en Manchester City. No, pero me refiero cuando hemos visto mucho en FIFA siempre era Manchester City, etc. En Mbappé, obviamente se nota mucho tenerlo en el equipo y la selección francesa pues te da ese extra. Griezmann, pues... Bien. Lo que pasa es que para el juego no sé hasta qué punto puede ser el adecuado. Como jugador, obviamente creo que nadie puede decir que sea un mal jugador, ni mucho menos. Bueno, para empezar, cualquier jugador profesional es bueno. Sí, y más en un equipo entre comillas top, ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, mirándolo bien, esto lo hemos dicho muchas veces en Counter-Strike, cualquier jugador que sea medianamente, que sea de la escena profesional, semiprofesional, es muy bueno. Es decir, es muchísimo mejor que la media y no muchísimo mejor que la media, sino que está en ese 2-3% de mejores jugadores. Sí, eso es así. Ya está, no hay más. Pues aquí un jugador de tercera división es muy bueno. Ves a alguien de tercera división jugar y dices, pues... Quizás no salís a la costilla jugando, ¿sabes? Claro, quizás se queda a gusto y eso ocurre. Y bueno, siguiente partido que no sé tampoco qué equipos van a ser. Bueno, miramos hacia atrás, pero hacia atrás, obviamente lo que veis vosotros en cámara, que lo podríamos ver incluso en nuestro monitor, estamos un poco pues... Sí. Nos funcionan, pues... Las neuronas estás para hablar y no muy bien. Con el día que tuvimos ayer, la mitad de las neuronas me murieron y la otra mitad se me apagaron. Así que están un poco... Tienes una o dos funcionando por ahí, ¿no? Las de emergencia. Pero las de emergencia son las que sobraron de las normales, ¿sabes? De las que dices, oye, que estas no dan para mucho, vamos a dejarlas de servicio mínimo, ¿sabes? Y las otras se ponen en huelga. Y mira, ha estado funcionando. Ha estado funcionando. Ha estado funcionando. Oye, ni tan mal, Scree, ni tan mal. Lo que no sé si giran los equipos, porque hemos visto primero que jugaba Francia, ganaba Francia. Luego ahora... La Juve. La Juve. Entonces, claro, no sé si ahora va a venir va a ser el siguiente jugador que venga contra la Juventus. No lo sé, no lo sé, porque estamos, según veíamos en el ranking, vamos a dar primero los cuatro cuartos. Sí. Tenemos ya... Esto es una cosa, que esto debemos de aclararlo, claro. Cuando... Porque yo he comentado FIFA, entonces yo ya estoy con esto. Y cuando comentas NBA, tienes otro problema más grande, ¿vale? Esto ahora te lo cuento. Cuando comentas FIFA te puedes encontrar que es el mismo equipo contra el mismo equipo. Ya, es un... Ya, pero la defensa y el ataque no se solapan. Es decir, no tienes problema porque Cristiano Ronaldo está atacando en los dos lados, por lo tanto, no te encuentras a Cristiano Ronaldo dos veces. Ya, pero cuando todo el mundo juega con Golden State Warriors, te encuentras que es carry contra carry. Y eso es divertido, ¿no? Claro, y es como... Y carry se la recupera carry. Está como para hacerlo en modo radio, ¿no? Te vas a enterar de mucho. De bastante poco, claro. Y era el equipo visitante contra el equipo local y bien, ya están llegando Podríamos decir que es como cuando casteas contigo mismo, ¿no? El squid, squid. El squid, squid o como cuando casteo contigo. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Como cuando casteo contigo. Ya está el meme, el meme de que somos hermanos. Eso es mentira. Ni confirmo ni desmiento, squid. Eso es muy de la CIA, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir. Bueno, bien, pues ya parece que sí, que ya están empezando a subir al escenario. Ya empezamos a tener el partido. Equipo favorito, venga, squid. Equipo favorito. Pues mira, aunque lleve la camiseta al Manchester United, pues alguien se lo preguntaba. Yo soy del Real Madrid. Lo que pasa es que... Soy del Real Madrid y soy de Barcelona, eso es lo más curioso. Pero que me gusta mucho el Real Madrid, pero en general me gusta mucho el fútbol. Lo único que me gusta, lo he dicho muchas veces, me gusta más el fútbol antiguo que el moderno. Dale, explícate un poco. No, porque no me gusta la parte más teatral que estamos viendo ahora, la polémica que se está generando, que sí que había polémica antiguamente, obviamente, siempre la ha habido, pero es excesiva. Todo el espectáculo que se monta detrás y el fútbol que se veía como una mera excusa, ¿no? Esa parte no me gusta, igual que con los deportes electrónicos, el Trastor me parece me gusta, el que haya un poco de movimiento, el que haya un poco de salseo, es bonito, pero bien llevado, sin irnos a los extremos. Que siga siendo lo principal la competición, ¿no? Sí, siempre lo he dicho. Las retransmisiones de eSports, ¿no? Que es lo principal. El partido. El partido, sí. Y luego lo que hablamos nosotros son nuestras paranoias y nuestras idas. Atrezo, ¿no? Y ya está, exactamente. Y los comentarios que vemos, que obviamente nosotros creo que no generamos tampoco ningún tipo de odio hacia eso, pero estamos ahí. Estamos trabajando en ello en algún momento. No, no, no. No es eso, pero vamos, sí, que intentamos analizar un poco los partidos, más que hablar en general del partido, no de lo que hay alrededor. Pues nada. Tenemos la virtud de que en estos juegos, esto es verdad, en estos juegos no tenemos faltas como habría en el fútbol, porque en el fútbol puede haber la pillería, en el barrio no hay faltas como tal, no hay sanciones. Bueno, sí que las hay, pero son mínimas en comparación a lo que podríamos ver en un terreno de juego. Cambian, cambian las cositas. Se aplica mucho la ley de la ventaja, ¿no? Es un juego mucho más rápido que el fútbol real. ¿En el FIFA? En el FIFA, obviamente, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la ley de la ventaja a medias. Hay veces que el árbitro puede ser un poco molesto. Sí, sí. Cualquiera que haya jugado a FIFA sabe que es un juego muy frustrante, porque si te está perjudicando incluso el hecho de que dispares 40 veces a portería y no entre ninguna y de golpe llega el rival y con un disparo marca. Y bueno, pues obviamente se puede volver un poco así. Y vamos a tener un Juventus contra Paris Saint-Germain. Vamos a tener un partido interesante y de momento domina el balón el equipo italiano. Efectivamente todavía en defensa. Medio del campo yéndose a la banda, pasando, adelantando. Es un juego que puede causar peligro. Muchos jugadores ya defendiendo y pueden salir al contraataque. Bueno, pues la acaba de recuperar Di María que va corriendo. Ojo con Argentino que corre, que es muy rápido. Cavani la recupera. Se la acaban quitando. Cellini que se cruza y la acaba recuperando. Alexandro va por la banda. Ojo porque el contraataque es bastante bueno. Se la acaba tirando para Mandzukic. La va a recuperar Di Bala. Está en la banda. Intenta ir. Chuta. Y diría que eso es córner. Efectivamente córner que va a lanzar el largo al centro. El remate es bueno y rechaza el defensa. Vuelve a tenerla el equipo de la Juve. Puede seguir atacando. Se la recuperan. Falta pita el árbitro. Y van a tirar a portería apenas en el minuto 7. Pues ya no se acaba lanzando si se la pasa Rassano. Sí que chuta. Se va por encima del larguero. No, y había tocado en la defensa. De nuevo centro. Entró. ¡Gol, gol, 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 gol! Anota la Juve. Primer gol para ellos. Después de dos córneres, un tiro de falta. Y el primer gol que ya encaja en el casillero. Bueno, entre comillas el recién llegado al equipo de Turín y ya ha marcado el primero de los goles. Veamos cómo lo acaba haciendo. De momento van a tener que empezar a defender. Me lleva Neymar, se la pasa para Cavani, va a intentar regatear el pase que va a recuperar. El portero acaba atajando y no va a poder hacer más. Penalti, penalti, penalti. Se cruzaba el jugador, no vemos la repetición. El portero moviéndose. ¡Y la para el portero! Salva el penalti, sale al contraataque la Juventus que va ganando 1-0. Evita el empate. Bueno, pues Costa acaba de lanzar el balón para la banda. Va Bernal, va rápido para Silva. Va a intentarlo. Fuera. Ataja el portero, lo acaba enviando. Fuera, córner y lanza instantáneo. Vuelve a salir a los jugadores de la Juventus. Ojo que no recupere el PSG. Buscando el centro, mirando al jugador que está en la parte central. La recupera ahora sí el PSG. Va a salir al contraataque. Tiene un jugador avanzado. Está pidiendo el balón. Intenta el sombrero. Le sale bien. Se la pasa a su compañero. También puede avanzar. Pero al final el jugador de la Juventus que consigue cortar el balón y van a salir de nuevo en el ataque. Buen momento tranquilo. Rabiot en el centro del campo. Pasa jugando rápido con pases muy, 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 muy acelerados. prácticamente al primer toque y acaba marcando segundo gol para la Juventus. Consigue el segundo tanto y deja ya al PSG contra las cuerdas. Y después de fallar este penalti les va a doler mucho. Volviendo al ataque recupera la Juventus. Quieren volver a contraatacar. Se la pasa muy bien al jugador que está en la banda de Ibala corriendo. Tiene un compañero ya en el centro. El centro puede ser bueno. ¡No la pega! ¡Y gol, 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 gol! Otro gol más de la Juve. 3 a 0 y todavía llevamos 20 minutos. Llevamos muy poquito y sí, se están marcando ya demasiados goles seguidos. Cavani rápido con la pelota. Le acaban parando y al final va a ser fuera de banda. Le rebota el balón. Otra de las cosas en FIFA que muchas veces los rebotes pueden ser un poco aleatorios y pueden ser también lo que hablábamos antes de la frustración, del hándicap con el que puedas jugar. Y bueno, el balón ya para Ibala y vuelven a montar el ataque. Está siendo muy crítico, el juego muy directo y no está viendo cómo frenarlo. Realmente la defensa un poco defensa que es sogruller. Dejaron la puerta abierta, pueden volver al contraataque, puede pasar el jugador que está en la banda, puede salirle bien ese rebote. Se lo lleva de nuevo la Juventus, la recupera. El jugador del PSG puede tener locasión, dispara y gol. 3-1. Se acercan el marcador, dos goles todavía de ventaja, queda mucho tiempo de partido. Bien, pues ha marcado nada más y nada menos que Mbappé, otro de los astros que hablábamos al principio del partido. Consigue anotar el equipo francés y al menos ponen esto un poquitín más interesante. Con el 3-0 parecía que se nos estaba difuminando un poco el partido. Todavía no acaba la mitad y no, rebote a final. Pues mira, no se lo va a llevar de milagro, va a salir fuera. Saque de puerta. Saque de puerta. Pues el partido se está ahora rompiendo quizás un poquito más. Estamos viendo unas jugadas un tanto más erráticas. Ojo, se pasa que es bueno, vuelve a correr por la banda, Bernalco de balón, se la pasa a su compañero y la va a recuperar la Juve. Estaba bien pensada pero se adelantaba demasiado el jugador. La vuelve a recuperar el PSG de nuevo, la Juve puede salir al contraataque. Solamente dos jugadores en la defensa corriendo el jugador. Se la pasa a su compañero Dybala y ese pase, disparo que no sale nada bien. Se queda en mitad de ninguna parte. La recupera el portero. Vuelve la posesión al PSG. Ha salido un poco un churro, ha salido ahí un poco para un lado o para el otro. No ha acabado siendo ni un pase ni un chut. Se ha quedado a medias y están jugando muy al primer toque como la naranja mecánica. Están jugando simplemente a pasar rápido o simplemente como si fuera fácil pero que jugando mucho al pase rápido. Ataca, bueno, recorta el balón y recorta, no, corta el balón. Y ahora vuelve al ataque. Vuelve al ataque, ya está posicionándose bien la defensa, de nuevo hacia atrás, jugando con el balón. Un jugador metido ya adentro, tira y el portero salva y el portero salva el disparo. Corner para el equipo de la Juve que saca al centro, remata de cabeza, se va fuera y ahora se saca de meta. Veamos algo muy similar al primer gol, el de Cristiano Ronaldo que marcaba de cabeza. No ha podido ser así, no todos los días son fiestas, además se lo han podido defender un poquito mejor. El balón no iba tan bien hacia portería, un poco más escorada la posición que tenía Cristiano y no ha podido anotar. Y ojo, pero la posición es buena. O tiene el balón y María quiere mandarlo, no, se sale a córner, van a tener otra oportunidad de centrar, vemos córner en largo, puede rematar, sale bien, ojo que ese balón quedaba perdido, vuelve a tirar a la puerta, se va fuera, saque de portería para la Juventus. Se ha ido por arriba, el remate de cabeza iba bastante además suavecito, yo creo que el portero podía llegar tranquilamente en el caso de que fueran los tres palos. Y el PSG empieza a necesitar un gol para poder poner un poco de presión en la Juve y ojo el pase es bueno y eso puede ser gol. Ojo que el rebote no queda del todo bien, no consigue llegar, pues ahí creo que ese empujón ha sido lo justo, pues corre, sí. El remate ha sido bueno, recupera Buffon y otra vez a empezar el ataque, vemos ataques muy rápidos, esto en FIFA ocurre, no es como en el fútbol que se puede embarrar un poco el partido, no, es mucho más directo. Es que va muy rápido. Anda, ojo que la podía recuperar, la Juve de nuevo al ataque, el pase es muy malo, lo recupera el PSG, también lo recupera la Juventus de nuevo, se va fuera de banda, balón para el PSG. Consigue engañar al defensor que intentaba atajar cuando saliera la pelota de banda, no le llegan a engañar, recupera deprisa la Juventus, los cambios de posesión son rápidos, pero bueno, lo estamos viendo ahora mismo y tenemos el final de la primera mitad. Primera mitad con 3 a 1 a favor de la Juve con un penalti fallado del PSG que podía haber puesto el 3 a 2, no obstante, queda la mitad del partido, mucho juego por delante y muchos goles los que tiene que haber para darle la vuelta a esto. Pues el saque ya está ahí, está contrando el PSG, quiere intentar marcar, Neymar llega a disparar, no anota, no llega directamente ni a acercarse al portero, intentan ese juego rápido, ese juego muy directo que está marcando la Juve, también al contraataque abusando de la velocidad de sus delanteros. Y bueno, Mandukic que tiene el balón, se la pasa para Cuadrado, bueno, acaba cortando el PSG y otra vez, un poco juego de contraataques. Se va en velocidad, lo intenta, hace la ruleta, gustándose un poco el jugador del PSG, se la pasa su compañero, vuelve al centro a tirar a la otra banda, le rebota el balón a poder recuperar un jugador de la Juve, ojo que se queda el balón en medio de ninguna parte, puede tirar, puede tirar, el tiro es malo y se lo lleva el portero, puede sacar al contraataque, juego muy rápido como estamos viendo y de nuevo balón para el PSG. En decena era muy buena lo que el defensor obviamente pone la pierna por delante, no llega a hacer demasiado, es como porque consigue azafarse de bastantes de los defensores y el chute es muy bueno pero el portero actuando correctamente para la pelota y eso era un gol, eso era un gol cantadísimo. Pase de nuevo la Juve, puede salir en ataque, tiene un jugador, ojo que estaban fuera de juego, puede pasársela, no sé si están fuera de juego, un jugador parece que no, le deja correr, sigue, 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 puede pasarla y mete la pierna al defensor, córner a favor de la Juve. Veamos si Cristiano es capaz otra vez de marcar de cabeza al larguero, se queda un poco muerta dentro del área, la acaba sacando el PSG pero esto habría sido crítico, podría haber sido el cuarto gol y ojo porque viene el contraataque rápidamente, está llegando Cavani con la pelota, se encuentra con el portero y se la acaba quitando de las botas. Salvada del portero, porque eso era otro de los goles cantados de Squid, vuelve a recuperarla del PSG, vuelve a intentarlo, el pase que no llega, corta a Juve de nuevo al contraataque, se la pasa su compañero, avanzando, mientras no por el medio, lo busca, quiere rematar, uff, muy muy flagido. Ha tocado el defensor, ha sido un poco, estaba mal, no tenía buena posición y bueno, le ha salido un poco un disparo a medias. Hemos tenido dos minutos, dos minutos, en 27 segundos, dos oportunidades de gol cantadísimas. Eso es lo bonito del FIFA también. No recupera la Juve, dispara desde fuera del área, el balón se va afuera y veremos cambio por parte de uno de los equipos. Bueno, parece que están ya los dos, mirando algunas de las, cambiando algunos de los jugadores, costa que se vaya afuera. Veamos el cambio posiblemente de Mbappé que estaba bastante cansado el jugador. El juego también que están teniendo ambos equipos de lo que hablábamos. Muy rápido, todo el rato suben, bajan, obviamente los jugadores se acaban cansando. Esto lo viéramos en un partido real, bueno, el límite son tres sustituciones, necesitaríamos 14, tendrían que cambiar el equipo entero como mínimo una vez. Y bien, el saquea bastante rápido, lo he dicho, el juego muy directo, al final se acaba yendo saque de banda, va a ser para la Juve, el balón, y lo que hablábamos es que el juego es muy rápido y obviamente a los jugadores les deja muy, muy, muy tocados. con el balón, se la pasa a su compañero, ojo que está avanzado, avanzando también su compañero para el centro, el centro era bueno pero no podía rematar, vuelve a recuperar la Juventus, corta el PSG que vuelve a salir al contraataque, se encuentra la defensa pero puede salir en velocidad, le corta muy bien el defensor de la Juve que vuelve a retomar por el balón. Sí, Chiellini se ha cortado muy bien el avance, lo va a intentar, remata correctamente pero el portero lo acaba sacando en extremis y nos vamos ya para otro corner, otro saque de esquina, uy, ha salido con los puños el portero. Va a recuperar la Juve, vuelve a encararse a portería, lo tiene un jugador, recupera, ojo que había muchas defensas, se podían liar con el balón, vuelve a salir al contraataque, la vuelve a recuperar la Juve dando muchos problemas, el balón perdido que no se mantiene en los pies de nadie durante más de tres segundos, Squid, está siendo una locura en el centro del mapa. Sí, ahora al menos parece que la Juve está empezando a tener un poquitín más de control sobre él, Dybala que tiene buena posición, el centro es bueno, remata de cabeza y acaba anotando y es el cuarto gol para la Juventus. Cuatro a uno, tres goles ya de ventaja, se pone más contra las cuerdas todavía el PSG que sale rápido, necesita anotar como sea, apenas le quedan 26 minutos para poder darle la vuelta, 16 de hecho. Sí, no tiene demasiado, ya el tiempo se va acabando, la diferencia es bastante alta, el partido no está sentenciado obviamente porque en FIFA lo que decíamos, en muy poco tiempo tienes opciones de marcar varias veces, pero el partido ya se está poniendo muy de cara para las Juventus, muy de cara para los italianos. El pase es bueno y espérate que no caiga el quinto. Pues ahí está, quinto gol, 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 gol de la Juve. 5 a 1, sigue anotando. Las Juventus mandando con puño de hierro o bota de hierro, no sé cómo... Sí, porque esta vez la de oro no se la han llevado. Eso, vamos a dejarlo aparte. Dresden ha hecho un buen regate pero no llega a encontrar a nadie en el centro, la Juventus consigue llevarse el balón, los italianos en defensa siguiendo totalmente rocosos, muy difíciles de penetrar. Recompensa del PSG, el pase, se encuentra contra el portero y gol, vuelve a anotar el Paris Saint-Germain, 5 a 2 en el marcador, quedan 10 minutos, el sueño sigue vivo. Sí, sí, la oportunidad de este tiene poco tiempo, modo ultra ofensivo el que acaba de poner, lo más normal por parte del PSG es que ponga el autobús e intentar tener, pues eso, ser lo más defensivo posible y que no puedan llegar a marcar, aunque parece que no está importando demasiado. También eso, cuando vas tres goles arriba a falta de nada, tampoco creo que tenga que preocuparse en exceso. Para el avance por banda, no tiene ningún jugador delante, mucho terreno por el que correr, el jugador del PSG, recorta, se vuelve hacia atrás, se queda solo y se la recorta, no, se la corta, perdón, el jugador de la Juve que puede salir al contraataque, vuelve a tener la banda completamente vacía, la defensa entera por él, no tiene jugadores cerca, se lo pasa uno, uno de sus compañeros, pero estaba muy atento el jugador del PSG, también el de la Juve para recortar, vuelven a ir al ataque, recupera al PSG, vuelven al centro del campo, vuelven a perder la pelota. Sí, otra vez, el toma y daca, constante que estamos viendo ya en este momento cuando ya se están acabando un poco las ideas y cuando van un poco más a la desesperada también por parte del PSG, el cual también tiene muchos jugadores adelante, pero eso te deja con la defensa un poco tocada. Y ojo, tres para tres, llega ya al cuarto de los defensores, puede hacer el centro, está muy cerca. remata afuera. Ha sido córner. Lanza al centro, no puede rematar, el balón perdido, seguido un jugador, fuera, se lo pasa a su compañero, va a la otra banda, tiene muchos jugadores metidos dentro del campo, la recupera Juventus. Esta puede ser una jugada peligrosa, se quedan en el dos para uno, ojo que su compañero está fuera de juego, consigue cortar con falta. Su último defensor. Y eso es tarjeta. Claro, el último defensor, eso es roja, directa. Con un gol, con diez, la remontada, parece que a poco a poco se va difuminando, es el minuto 92, prácticamente 92, falta muy poquito para que el partido finalice, y la Juventus, pues bueno, tres goles arriba, y acaba pitando ya el final del partido, victoria para los de Turín, se acaban llevando este partido, y ahí tenemos, pues victoria, 5-2, relativa facilidad, ha sido, a ver, marcador un poco abultado. Un poco abultado, con un penalti que fallaba el PSG, con jugadas que eran gol cantado, que al final por una cosa o por otra no han sido, pero 5-2. Por ambos lados también un poco, hemos visto por ambos lados, bastante igualado en ese aspecto. Sí, lo que decíamos de Cristiano, has visto cómo aguantaba en comparación con el resto de jugadores, el hecho de tener un jugador con un físico tan alto y con tanta velocidad permite, bueno, cuántos goles ha marcado también, si se ha llevado varios, el bicho, que estaba funcionando muy bien, lo que decía, tener un jugador de ese estilo, de ese corte, el juego rápido que hablábamos al principio, el juego constantemente es de intentar jugar contraataque a contraataque, y eso pues a jugadores como Cristiano le vienen genial, jugadores como Mbappé le vienen genial, jugador como Bale, que no lo hemos visto, pero por hablar de jugadores de ese tipo. Messi también es muy rápido, la parte importante del por qué se eligen siempre los equipos de Cristiano, por el físico, porque aguanta mucho más y porque además en rebote es bueno, y eso pues te da muchísimas, te da mucha seguridad en general, te da mucha seguridad de que un contraataque va a ser bueno y que después en el partido te va a durar, no lo vas a quemar en dos carreras. Nosotros, Squid, que creo que ya tenemos el relevo preparado para el siguiente partido, nuestros compañeros Marc Ross y Aeroz, para traeros el siguiente partido. Vienen un poco descompensados, ¿no? Y haciendo un dab en 2018 a finales, madre mía. Sí, en diciembre. Madre mía. En diciembre. Casi en 2019, yo no voy a decir quién ha sido, pero la gente lo sabrá. La gente lo sabrá. Van viniendo, sí, los estamos viendo y ansiosos. Entra con la canción de Carros de Fuego, Aeroz. Aeroz podría venir con la canción de Carros de Fuego. Aeroz tiene que entrar como un señor. Bueno, compañeros, todo vuestro el siguiente de los partidos y que os vaya muy bien. Bueno, pues cogemos la posición que tenía, ¿no? El abajo a la izquierda, el alto a la derecha. Así es. Y yo hablando con el micromoteado. Ya decía yo que no nos escuchaba yo muy bien, la verdad. Bueno, acabamos de vivir un partido un poquito abultado, la verdad. Vamos a ver si ahora vemos un poquito más de controversia en el siguiente partido. Y no sé si son los jugadores a los que se están acomodando o son los que ya han terminado el partido, pero vamos, esperamos no tardar mucho en... Según el cuadro que veíamos anteriormente que era el último partido de cuartos de finales para pasar a semifinales y luego ya la gran final. Bien. A siete. Así que nos comentan que sí, que ya están sentados los que están preparados para jugar ahora y bueno, esperando ver un partido interesante sobre todo. Veíamos un juego un poquito descompensado, ¿no? El de antes había un momento de locura en el que se ha terminado de romper el partido y bueno, al final lo han terminado aprovechando el golpe de la Juventus, si no me equivoco. Yo hay una pregunta que te quería hacer. Yo, por ejemplo, yo cuando jugaba, porque ya no juego a FIFA, empecé jugando en ordenador. Tú jugaste directamente en consola, imagino, ¿no? Yo, bueno, siempre de tener pocas consolas terminé con la PlayStation 2 y terminé jugando más en el Pro Evolution Shocker que te lo iba a decir yo ahora mismo. Te lo iba a decir ahora mismo. Yo llevo sin jugar a FIFA desde el FIFA 99, ¿vale? Pero he de admitir que compré el 2016 en ordenador y lo jugué un poquito. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? La experiencia. Atrancada. Corta, corta. La experiencia corta, pero bueno, la verdad que interesante y a mí que siempre me ha gustado el fútbol lo disfruto muchísimo. Especialmente los modos de historia también me terminan gustando. Sí, eso es una cosa que han desarrollado muy bien. Se asemejan al NBA también y eso gusta. Sí, yo tuve la oportunidad de probar eso. Creo que era el modo leyenda o algo así, ¿verdad? Que eres solamente un jugador y juegas solamente como un jugador en modo campaña. Eso la verdad me pareció muy interesante ya que quieras que no, aunque el juego pueda ser muy divertido, muy entretenido y con mucho dinamismo, el fútbol quieras que no se hace un poquito monótono, ¿no? A mí el FTO, por ejemplo, me parece una locura. El 11 contra 11 en videoconsolas es un absoluto descontrol. Pero bueno, parece que está funcionando, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Yo la verdad es que también he sido un poquito más de pro, no te lo voy a negar. Cogí un poquito más de experiencia en fútbol ahí antes de retirarme mi carrera profesional de jugador de pro, pero capa. Pero la verdad es que con ganas de ver a gente que de verdad se maneja dentro del campo, a ver qué destreza nos van a mostrar. ¿Empezaste antes en el FIFA o el pro o en el Counter? FIFA. Esa es una muy buena pregunta. Esa es la gran pregunta del día. No, pues la verdad es que en Counter Strike empecé en el 98, 99 y el FIFA de 99 me lo compré evidentemente en el año. O sea que fueron un poco a la par. Fue tu primer FIFA. Sí, casualidades de la vida que fue en el ordenador, claro, vivía en el ordenador. Y con consolas un poco de tu estilo. Yo la PlayStation 1, luego pasé a la 2 y luego pasé a la historia. Yo empecé con el 95, fíjate lo que te digo. Dios. No, no, yo también jugué en el 95. Es verdad que se lo compró mi hermano. Que estaba el fútbol sala y tirabas desde el medio del campo y marcabas gol directo. Es verdad, es verdad. Y me acuerdo de la banda sonora del 95 y el 99. Eran espectaculares. Con Blue. Con el Mundial también. Había un juego que era el Mundial 98 si no recuerdo mal. La canción de Blue que era buenísima. Exacto, archiconocida. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que es que no sé si me comía la repetición siete veces al día. Era brutal, era brutal. Era una representación de la que nunca me cansaba. Y es curioso, ¿no? Porque tenemos FIFA desde los 90 y hemos podido ver la diferencia gráfica año a año. Uf, la evolución. Yo me acuerdo del low poly... Los monigotillos, ¿verdad? En 2D. Yo he jugado a un juego que se llamaba Striker que era muy parecido a los FIFA antiguos que era todo en dos dimensiones y monigotes moviéndose por el mapa. Y me lo pasaba como un enano. Bueno, a fin de cuentas los videojuegos te diviertes y es para lo que estamos todos aquí, ¿no? Eso es. Por los loles. Por los loles. Y ya estamos viendo quizás el primer equipo que va a elegir uno de los contrincantes, uno de los competidores. Parece el Bayern de Munchen. Sí, es el de la derecha y el de la izquierda creo que es el FC Barcelona. Uy, entonces ya sé con quién voy. Más uno, más uno. Eso, vamos, hablemos de eso. Bueno, tenemos aquí un poco lo que es la zona de bracket de los siguientes enfrentamientos. Antonio contra SLV. Eso es. Y aquí viene ya mi pregunta ¿de qué equipo eres? Aunque ya es un poco obvia no la respuesta por esa pistita que has dado, Ross. Yo he sido de la 1289 del Goldsuit del Camp Nou. Toma ya. Bueno, pero que ha quedado más claro que el agua, ¿no? Pues mira, pues te lo voy a secundar. Yo, la mitad de mi familia es catalana, la mitad de mi familia tiene toda la casa repleta de cosas del Barcelona así que ya un poco de rebote viene de familia, ¿no? Yo también. Eso lo podría secundar un poco con mi compañero Squid que ha dicho que es de Barcelona y es del Madrid. Bueno, pues yo soy de Madrid y soy del Barcelona. ¿Vale? Hay que coger un poquito ahí los polos opuestos. Me está dando el ok desde el público como diciendo me parece muy bien pues te deseo mucha suerte. Así que a ver si ahora voy a ir. Estaba del ok pero no con el dedo correcto. Eso es verdad, eso es verdad. Así que creo que yo ya sé afortunado o desgraciadamente yo ya sé con quién voy a ir. Si es Barcelona. He visto que estaban piqueando el Barcelona. Lo mismo me equivoco. No me he terminado fijando pero sí, si es así, bueno, a ver, hay que ser imparciales, ¿no? Pero me cuesta, me cuesta un poco que él siempre que sea imparcial. Hablabas anteriormente de formaciones. ¿Qué formación es la que a ti más te gusta en fútbol? La formación en rombo, la romana o la formación tortuga. La verdad es que no tengo distinciones. ¿Es un poco de defensivo o ofensivo? Soy más de un corte defensivo yo también. Creo que ese tópico de la mejor defensa es un buen ataque creo que es una realidad. Creo que los tópicos en general salen de una parte que es verdad y creo que ahí no estamos equivocados. Y aquí lo tenemos. Pues sí, parece que sí, que estará jugando el Barça contra una Juventus al final, ¿no? el Bayern de Munique y interesante, la verdad. Vamos a ver cómo comienza esto que parece que comienza muy tranquilo con la posesión del balón por parte del FC Barcelona. Ahí vemos la bola que pasa para Rakitic. Lion, el Messi con la posesión del balón. Le pasa la bola a Luis Suárez. Parece que esto comienza ahora a calentarse. Ya vemos un poco la ofensiva por el equipo azulgrana. No consiguen conectar con la zona del área. Despeja la Juventus. Y la bola que la controla ya el señor Dybala defendiendo Piqué. La va a tener cogiendo Ter Stegen. Vemos quizás en la configuración un pequeño chivato con que aparecen las teclas, ¿no? Cuadrado, entrada, L1. Creo que es el... Más que chivato, bueno, una sugerencia. O sea, una ayuda, es una ayuda. El chivato es como una pequeña ayuda, ¿no? Del mismo desarrollador. Y de momento que la controla Messi, que se giren y quieren hacer el pase, lo cortan, Cristiano Ronaldo que la tiene. Vea un jugador en la parte central, pierde el balón, lo recupera en el mediocampo del Barça y la controla de Arthur Melo. Un juego de momento muy tranquilo, ¿eh? A ver ahora, ahora que entramos en zona caliente, vamos a ver... Fuera de juego, si no me equivoco. Así es. Del muerdedor. Así es. Del muerde bolas. Y buena recuperación ahora de Luis Suárez que la sube, mete el pase y se le bloquea. Demasiado largo. Le terminan bloqueando al atacante azulgrana y la coge el portero a tirarla alta. Saque largo, a ver que pueden sacar de ahí. Nada, posesión para el Barcelona. Y la recupera ahí, el mediocampo de la Juve, intenta hacer el pase. Cuidado, cuidado, cuando las bolas... Se complica, se complica. Bastante lío al momento, no se terminan de... Es que cuando las bolas quedan cortas ahí, perdidas en mitad del área, Ross, es peligro. Ojito con Messi, porque va a los gores. Se queda solo. Intentaba la volea, pero estaban fuera de juego, de nuevo. Es verdad. Segundo fuera de juego. Y el mismo jugador, efectivamente. Y la tirará Bonucci. A ver cómo formulan el saque. Antes hemos visto un saque demasiado largo, ahora vemos un pase corto. A ver cómo formulan el ataque. Qué bien, el quitándole el balón. El Barcelona está con hambre. Se mete en la zona del área. Esto puede ser el primer gol del partido y para dónde el guardameta de la Juventus. Esquesne, que es el sustituto de Buffon, de Pierluigi. Hombre, archiconocido Buffon. Que terminaba su carrera con la desgracia de no conseguir la Copa del Mundo. Que eso les afectó bastante. Se dice pronto. Y nada, el Barcelona finalmente que pierde el balón ahí en el borde de la línea de córner. Y saque de nuevo de la Juventus. Vemos de nuevo la posición del Barcelona. La presión del Barça está siendo providencial. Expeditivo el Barcelona. Sacando el balón desde el medio del campo. El pase para Messi. ¡Gol! 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 La recuperación... Y mira que es extraño, ¿no? Normalmente juegan al toque. Buena recuperación del conjunto azulgrana. La pasaba Lionel a Suárez. ¡Uf! Se la devolvía en la pared. Pegadita el palo, ¿eh? Muy pegadita. Está donada a dos centímetros de salir afuera. Muy buen balón de Lionel Messi. De Lionel. ¡Ja! De Lionel Messi. Y bueno, ahora tendrán que recuperarse las Juventus quienes han tenido un poquito de problemas en combinar la pelota. El pase ahora es bueno. Lo lleva Cellini en la parte del medio campo. Intentaba el pase pero la recuperaba Luis Suárez. Y momento era para las Juventus para recuperar un poquito el control. Desde atrás. Bonucci que intenta conectar con Mattoni pero la recuperaba definitivamente Arturbero. La tiraba afuera. Estamos viendo en rasgos generales una presión muy notable por parte del Barça. ¿Verdad? Incluso consigue sacar la Juventus y no consigue pasar apenas de la mitad de campo. Vemos ya quizás los primeros... Ahí está. Los quitan el chivato. Quitando la ayudita. Efectivamente. Muy bien. Un juego un poquito más limpio. Se ve todo más claro. Y vamos a ver ahora qué generan con este saque de la Juventus. Otra vez un pase largo por el equipo derechista. Y vamos a ver cómo ahora mismo cómo generan el ataque. Los italianos. Eso es. Vamos a ver ahora cómo generan el ataque porque no están pasando apenas de mitad de campo. Madre mía. Y Maturico lo intentaba, pero se defiende muy bien. Sergio Roberto se está haciendo muy bien aquí aguantando en la zona de pivote. Se han agarrado con la pelota. ¡El chute! Y al final Tere Stegen que ataja con las manos. Momento para recobrar el buen juego. Pase en corto. La vaya a recuperar un titi. Vamos a ver cómo formular el juego desde la zona de atrás. Van despacito. Es una cosa muy curiosa que lo hace el Barça. Recupera todos los valores alante, pero cuando comienzan desde atrás nada de sprints, nada de pases largos. Vamos tocando el balón. Entrando en la zona del área. Solo un jugador en la defensa. Se queda solo y ¡uy! Llegó un poquito apurado. Messi ahí. Llegó un poquito apurado. Tenía que hacer muchas carreras. Se le quedó la pelota atrás y no pudo sacar fuerza de ese chute. Pero recuperado, ¿no? Volvarse a Suárez con Messi. Messi que tiene que driblar. Intenta hacer el pase. Lo va a recuperar Matuidi. El pase al centro del campo. Lo ha dejado roto. El dribbling muy bueno que Luciano que encuentra a Mandzukic. Mario que tiene un jugador a la banda. No puede verlo. Intenta tirar para adelante. Al final la pierde. Pero la recupera de nuevo el jugador de la Juventus. Llegó a Suárez intentando controlar. Avanzando en solitario. Otro jugador a su izquierda. De nuevo posible ocasión de gol. ¡Uuuh! Ha querido hacer el pase ahí en una situación a lo mejor demasiado comprometida. No sé hasta qué punto era fuera de juego. Estaba más avanzado ya el jugador azul. También es verdad. Puede ser. Puede ser. Yo la verdad es que no me hubiese complicado la vida. Hubiese metido un pelotazo y a ver qué sale de ahí. Messi para el centro. Encontrando a los jugadores. Recorta. Al final la pierde en la frontal del área. Y la despeja el combinado italiano. Saque de banda para el Barcelona. Ahí lo tenemos. Veamos qué formulan en la banda. Han estado generalmente la gran mayoría del partido en la zona central del campo. Vamos a ver ahora qué pueden formularnos tácticamente hablando. Podemos intuir ya aquí un paso largo alto. Ahí está. ¡Y remate de cabeza! ¡Golazo del Barcelona! Y ha hecho lo que debía. Tenían problemas por la parte central. Combinan con Messi jugando por la banda. Extraño encontrar de Messi en la banda derecha en vez de la izquierda. Es una de las opciones. Lo metes en la izquierda o en el pivote de media punta. Aquí no lo terminan jugando en la derecha. Cae muy bien para pegar los chutes desde la izquierda pero en este caso para el centro que se giraba y que encontraba a Luis Suárez. Pues prácticamente primera ocasión de jugar por la banda. Primera ocasión. Bueno, segunda ocasión de gol. Ahí lo hemos tenido. A ver ahora la tercera táctica agresiva y ofensiva por parte del Barcelona que puede crear un tercer gol y ahí lo tenemos consecutivo. Apenas dos minutos de diferencia entre el segundo y el tercer gol. Y caía. Él ha jugado muy buena Azur Melo que conseguía encontrar el gol. El tiki-taka con Luis Suárez. Bueno, a ver ahora si la Juventus consigue remontar a cortar un poquito esa distancia de tres goles en el marcador. Tenemos la música ¿no? Aquí de Ops de Walker. La verdad es que sí. Al final me voy a subir encima de la mesa. Te veo, te veo. Pues Ronaldo va a intentar hacer el saque. Tienen que intentar recuperar un poquito el control de la Juve pero les está costando combinar sobre todo en el centro del campo. Una vez ya pasan de la defensa que tampoco es que estén sacando un control. Simplemente se dedican a intentar sacar la pelota para el medio del campo en arriba. Es que la presión del Barça está siendo muy fuerte. Apenas están teniendo ocasión para poder formular algún tipo de ataque. Casi siempre son todas zonas de despeje, tiros de despeje y otra vez de nuevo por la banda del Barça. Cuidado que podemos ver un cuarto gol que finalmente despeja de nuevo la Juve. Lo ha intentado Coutinho. La recupera ahora el equipo de la Juventus y Dybala que falla el pase. De nuevo para Piqué. Piqué con Rakitic en el centro del campo. Encuentra Busquets que está avanzado. En la banda tenía un jugador. Le cuesta. Encuentra a Rakitic que combinaba con Melo pero no lo consiguen definitivamente y de nuevo despeje de la Juve que recuperará el segundo jugador. Ocasiones de entrar en el área de la Juve lo hemos podido contar con los dedos contados. A ver si ahora mismo pueden crear alguna ocasión a lo mejor jugando más por las bandas que por la zona central. La verdad es que el Barça lo tiene todo muy bien trabajado. Salvo un par de chutes lejanos no recuerdo nada. Tampoco han encontrado demasiado cerca. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Tres tiros a puerta de los cuales evidentemente ninguno ha llegado a conectar con el guardameta del Barcelona y ya vemos aquí quizás los primeros cambios ¿puede ser? Vemos cambios ofensivos ¿no? Posiblemente. Sí, el Barça que va a colocar con una 4-2-3-1 al final es 4-2-2-1. Está indeciso el jugador. Yo lo que veo de parte de la Juventus un Ronaldo que obviamente ya con la edad le cuesta un poquito más por la banda están encontrando siempre a Mandzukic que lo cambian por Can pero yo pondría a ese Cristiano Ronaldo en la punta del ataque porque por las bandas no se está encontrando la Juventus ahora mismo. Sí, debe ser a lo mejor el jugador al que le pasan el balón y crea ya directamente la ocasión de gol. Lo que hemos visto a veces disparos largos Dybala que tiene que descolgarla le falta altura con Cristiano no solo tienes altura, fuerza y buen control. Y buen salto. El Ronaldo tiene unos muelles en los pies que no sé de dónde los ha sacado el portugués. Cansados. Estamos viendo aparte de las barras del conjunto italiano y están bastante cansados. ¿Y tú aquí lo generalmente que sueles hacer? ¿Ya directamente en el cambio del primer tiempo al segundo ya empiezas a generar cambios o intentas estirar un poco al minuto 60 minuto 70 o simplemente te guías por las barras de medición y ya está? Es interesante también el guiarte por las barras también saber las estadísticas de cada jugador pero cuando vas perdiendo 3-0 a la mitad del partido tienes que intentar buscar un poquito de revulsivo jugar más en ataque y necesitas los jugadores a lo mejor más frescos también ya desde el principio Si te mantienes 1-4-3-3 que no te ha salido al principio te vas a terminar ahogando y vemos aparte un cambio en las filas azulgranas entra Dembélé un poquito de magia saben que driblando a veces se confunde pero ya con la ventaja de 3-0 intentarán que saque un poquito de su pierna izquierda El guardameta que salva a la Juventus no está jugando mal el portero de la Juve a pesar de las 3 ocasiones de gol está teniendo mucho trabajo más lo que le queda por delante al portero de la Juve Es que es complicado porque cuando te llega el Barça te llega siempre con superioridad jugando corto no sabes si van a chutar o terminar haciendo el pase Es cierto es cierto es cierto difícil predecir para ser el guardameta no me gustaría estar en su pellejo Tampoco ahora porque Raket te va a chutar sale fuera rozando el palo el tiro de Iván y ahora sacará de nuevo Sechnik interesante saber si va a hacer el tiro largo o la va a hacer en corto Es más bien interesante saber cómo se pronuncia el nombre del portero porque lo he leído y casi me sabes casi me pasa algo en la Yo diría que es Sechnik pero Sechnik sí puede ser puede ser Y ahora sí conseguí atajar la pelota el rechace la tiene ya la Juventus pasando en corte bien para Pjanic 4 jugadores a por un solo jugador no les deja salir de mitad de campo es normal que la Juve tenga que avanzar con pases largos y pases altos porque si no no consigue salir del centro del campo Hablaba antes Squid del 4-4-2 en rombo y siempre tienes ese media punta que te va a ayudar a la hora de hacer una defensa desde el ataque Ahora Arthur con la pelota encuentra o intentaba encontrar a Suárez que la tira para atrás Busquets con la pelota la pierden despeja a la Juventus que no hace más que sacar agua del bote y no terminan de sacar una jugada en claro Aquí jugando el Barcelona al centro del campo prefiere dar el pase al portero y empezar a construir desde atrás despacio tocando el balón mucho toque de pared parece que ahora estamos viendo un estilo diferente a lo que nos ha estado acostumbrando el FC Barcelona ahora ejerciendo buena presión Recordando las épocas de Pep Guardiola cuando ya vas ganando lo defiendes desde atrás tienes el contón de la pelota no lo haces al rival y ahora Suárez que avanza recibía el contacto con el defensor italiano Sí, no, era un poco la dinámica de Guardiola en cuanto generabas ya un poco la ventaja en goles te anclabas en la defensa te ponías hermético En el control más que en la defensa Mientras tú tengas la pelota el rival no te puede atacar Entonces vas haciendo pases cortos generas una red entre tus jugadores y hacer un rondo Entiendo, entiendo Sí, vamos básicamente el juego del mareo de cuando íbamos al colegio de intentar cogerme De las prácticas que lleva desde hace 10 años haciendo la cantera azulgrana en los entrenos Mucho rondo mucho pase mucho toque y control Y sobre todo rápido Juega un poco con la cabeza del rival el cansar al rival todo el rato que tengan que ir detrás del balón generar un poco esa histeria de no consigo ni siquiera llegar a poseer el balón para construir nada Eso también es un poco parte de juego psicológico Es que si centras bien las posiciones de tus jugadores tienen que moverse muy poco entre tú haces un pase al mismo toque toque, toque, toque pase, pase, pase y los rivales lo que hacen es correr detrás de la pelota que se cansa muchísimo A eso sí que lo recuerdo yo en un Barça Real Madrid que vi que estaban haciendo precisamente ese juego en una ventaja del 1-0-2-0 y me acuerdo que Cristiano no paraba de correr detrás de los jugadores y acababa furioso gritando a sus compañeros venir aquí a ayudarme ¿no? Lo recuerdo perfectamente Es muy frustrante cuando empiezan a triangular y no sabes cómo parar eso que está haciendo el equipo contrario Ahora se le va a jugar Busquets que sube para la banda en solitario Lo tiene complicado se gira y encuentra Suárez la pelota que cae sobre el cuartito y el gol del Barça El cuarto de Iván suma para las filas azulgranas y Rakitis que en el 72 pone esto un poquito más complicado para el equipo italiano que no se encuentra en el juego y veremos que tendrá a un Barça en semifinales Sí Tiene toda la pinta la verdad De momento para hacer algún cambio parece Por parte del FC Barcelona vamos a ver vemos ya los jugadores sobre todo la zona delantera y el centro del campo bastante agotada Va a ser un cambio parece No tienes más cambios claro es que se nos olvida Pues ahí incido Cristiano mete lo de delantero centro que simplemente descuelgue balones porque si no va a poderte correr por la banda Está agotado Que remate y ya está Intenta forzar Es un poco lo que tú has dicho al principio A lo mejor habría que haberle puesto directamente ya la zona central y dejar que otro jugador que esté más recuperado pueda hacer las carreras largas por la banda Aunque no estamos viendo tampoco mucho ataque por la banda Hemos visto a lo mejor tres ocasiones en las que han intentado construir con un pase alto o algo por las bandas Pero vemos a Cristiano francamente agotado Haciendo daño porque veíamos el cambio de Arthur por Arturo Vidal el exjugador de la Juventus Intentando ahora hacer un poquito más de sangre sobre el conjunto de la Calcio Despeje de nuevo de la Juventus Un poco la misma dinámica intentando todo el rato despejar el balón sin poder llegar a crear una posición a crear un juego a crear algún tipo de estrategia ofensiva que permita acortar un poco la ventaja del equipo azulgrana Y lo conseguía bien Hacía una buena recuperación del centro del campo pero cuando la delanciera está tan pegada al centro del campo no puedes elaborar más juego Y el Barça te juega muy pegado a ti siempre Sí, sí, sí Tienes siempre a un tío detrás la verdad es que sí Es curioso, ¿no? Porque tal y como gestiona el centro del campo con tantos jugadores el Barça hacen una defensa zonal pero parece que sea el hombre porque siempre tienes a alguien pegado Es un poquito como los refrax en el Counter Strike Siempre tienes a alguien para apoyarte cuando tú haces algo mal Es cierto, tienes un tío siempre pegado, ¿no? Sí Atacando ahora Busquets que se la juega a subir Pasa para Arturo Vidal a la banda Dembélé que se gira va para atrás juega un poquito arrastra la defensa de la Juventus para encontrar de nuevo a Rájites en el centro del campo Tiene hueco, tiene hueco Se gira Vidal con la pelota ¡Oh, qué bonito de calidad! El sombrerito Dembélé que la va a recuperar Podría el barro A la pierna y es sex de que pueda hacer la parada en el otro 81 Sí, no iba mal el tío Le dio la defensa a la Juventus en el pie y por eso se acortó la potencia del disparo Están hundidos ahora mismo la Juve que pierde la pelota en su primer tercio de campo La tenía Messi que está cansadísimo aguantando la banda Podría hacer el centro Regate ahora para Messi Otro más que no le sale bien Y de nuevo Ahogados la Juventus Un rechace del conjunto de la Juventus Rájites que descuelga desde la banda y la termina perdiendo el Barça Tendría que sacar desde atrás la Juventus en lo cual Termina sufriendo mucho Es que tiene tres jugadores de frente Es como ¿A dónde disparo? ¿Verdad? Solamente puedo pasar hacia atrás para volver a formular La idea de Barça era buena pero Kant muy defendido no podía ni correr a por el balón Arturo Vidal que conecta con Suárez y la va a recuperar Messi Ahí lo tienes Que de momento va a intentar el chute No tenía ángulo no tenía ángulo Lionel Era francamente complicado ese disparo Y la idea ahora mismo de Chechny era buena descolgar para Cristiano Ronaldo que ya está tan cansado que no puede ni saltar Intentando controlar ahora la Juve desde atrás A ver si consigue algo No hay hueco No hay hueco No consiguen un hueco para pasar de mitad de campo Mira qué presión del Barça Es que no hace más que pasar el portero pases largos porque como cree un pase corto es posible que ya roben el balón y tengan otra nueva ocasión de gol Y uy Gran jugada Vidal de tacón para Dembélé Al final la rechaza Chesnick y tendremos corner del Barça El primero que recuerdo Lo sacará Lionel Messi Buscando al centro del campo a Busquets También está Piqué por la zona Va para Busquets la pelota que se levanta La tiene que descolgar atrás con Jordi Alba Jordi Alba con Piqué que bajaba por la pelota Rakitic que conecta con el defensa catalán Y se termina el partido de aquí Bueno La verdad es que todo hay que decirlo Victoria Vulta del Barcelona yo creo que es merecido Se ha visto un juego bastante más elaborado un juego bastante más yo qué sé bastante más con más recursos mucho más dinámico Hemos visto ocasiones por la banda ocasiones centrales mucha presión en la zona central no dejaba respirar al rival no le dejaba salir de la zona de defensa y esto es lo que hemos tenido Ros Claro con la defensa tan adelantada hacía el Barça en este caso cuando quieres combinar del centro del campo y tienes la defensa pegada prácticamente a ese tercio del campo es muy complicado el desbarcarse para recibir un pase porque siempre estás cubierto y la subventud se ahogaba en el centro del campo Tienes toda la presión ahí cuando intentas a lo mejor sobrepasar la zona de los delanteros e intentar llegar a mitad de campo tienes toda la línea de defensa ahí esperando para no dejarte llegar a la zona del rival y bueno tenemos ya completados los cuartos de final pasaremos a semifinales con cambio de caster los dos barbudos que se van a sentar en la mesa de casteo teníamos ahora el alto y el bajo y ahora vienen dos altos como son muy to... Los vikingos los vikingos que se acercan a la mesa de análisis Pues bueno pasar por aquí hombre Venir aquí no seáis tímidos El madrileño y el argentino a ver si se atreve a castear en argentino Bueno os cedemos el testigo espero que hayáis disfrutado de este partido y mucha suerte en el siguiente compañeros Testigo de 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 Sí Volvemos aquí a darle un poquito más de candela hasta bueno ya el quinto partido Sí señor como nos comentaban pues bueno han estado ahí los cuartos de final la verdad que hemos visto bastante Juventus un poquito de Barça hemos visto bueno en general varios equipos ¿no? y sobre todo Francia hemos visto mucha Francia en el día de hoy que el FIFA apuesta por Francia Hombre actuales campeones del mundo tiene sentido ¿no? que la gente esté optando por la selección gala para Principito Mbappé ¡Qué bonito! Es una Courtois en caso de que lo necesites estás teniendo ahí una Courtois belga Courtois belga Belga pero eso están muy cercas de hecho están al lado hablan francés los dos eso pregúntale a la LEC claro fíjate en el cóter lo tiene de otra manera o a G2 antes ¿no? cuando existes bueno pues eso bastante Francia bastante Juventus hemos visto se nota que hay mucho fan por ahí de Cristiano ¿no? Sí Real Madrid hemos visto poquito ¿no? el primer partido me parece el Madrid-Francia la verdad que el Madrid pasando problemas y a partir de ahí pues ha conseguido cerrarlo hemos visto un Madrid bastante Ramplón un Madrid bastante más que Ramplón yo creo que un problema es para mover la pelota se quedaba en el centro en cuanto Modric tiene presión de dos jugadores no circula no circula la bola no va a las bandas se quedan se quedan encallados en el medio tienes la presión que te estabas haciendo en Francia eso te iba a decir sobre todo era el problema de la presión francesa que recuperaba muy rápido el balón no dejaban jugar una velocidad vertiginosa eso es mejor dicho y bueno vamos a ver ahora con qué equipos nos delitan ya en el primer partido de semis si seguimos pidiendo un rayo vallecano-leganés ojo eh sería los pepineros contra los bucaneros exactamente la verdad que quedaría un bonito partido pero no sé también un derbi canario estaría bien y las palmas Tenerife siempre está entretenido el duelo mítico por la zona sí señor vamos a ver yo imagino que se irán tirando por equipos de hecho Cajose si no me equivoco fue el del primer partido que jugó con Francia o sea imagino que revertirá y luego el jugador Isaac no sé si fue también con Francia creo que fue Francia también pues hombre Francia contra Francia estaría curioso hombre por lo menos está equilibrado es un poco rollo Overwatch desde luego ahí sabes que poca ventaja puede tener un equipo respetado también va a composición a ver quién tira mejor las ultis en el final no sé vamos a ver evidentemente yo espero como tú decías ver alguna Francia por ahí un poquito de principito un poquito de Mbappé que siempre es entretenido y no sé quizás también un cante ayudando un poquito más en la defensa no sé si pueden la verdad que desconozco un poco el formato del torneo no sé si pueden cambiar de equipo a medida que avanzan las rondas o si eliges un equipo y tienes que quedar con el torneo que sería un poco lo más lógico puede ser lo digo pues de cara a esas sorpresas que decíamos que pudieran aparecer otros equipos que no hayamos visto a lo largo de la jornada de hoy algún equipo de la Premier ¿no? por ejemplo se dan falta mucho no estamos viendo la liga británica la estamos la estamos obviando por completo de hecho la única referencia que ha habido ha sido la camiseta del Manchester de ha venido Squid aquí siempre imparcial trayendo camisetas de JPL el jugador alias el jugador claro viene al counter se trae una de North o la de Dragons o la de Dragons que vamos vaya Squid nunca ha dejado a nadie indiferente claro que sí pues eso Manchester United representado por Squid pero nada más no hemos visto ni al United perdón ni al City de Guardiola tampoco hemos visto efectivamente ni al Chelsea la verdad que poquitos poquitos equipos Mourinho estaba en el Manchester United yo es que estoy muy perdido Mourinho era que el portugués del Madrid eso es don José Mourinho claro que sí hombre espectacular espectacular un momento en el que ibas de tapado pero ojo tengo unas tablas en el fútbol increíbles se te ve ahí que llevas ya escuela pues lo dicho con ganas de saber si va a ser un Francia contra Francia si han cambiado de equipos que va a pasar pero bueno seguramente como decíamos jugadores que vienen ya de hacerlo muy bien en la fase previa en la cuarta de final y que seguramente pues que vayan a dar mucho mucho espectáculo en esta semis yo tengo muchas ganas de que arranque si vemos un Francia contra Francia ese juego tan vertiginoso esa presión en medio la línea muy adelantada si te das cuenta los cuatro defensas estaban prácticamente ya en el medio campo tratando acosar todo el rato un juego muy físico aprovechando esos Pogba Matuidi esos medio centros tan rocosos porque encima te enfrentas contra la Juve que es otro equipo que sabes que es muy contundente a la hora de entrar los duelos que vas a buscar contra ellos son muy fuertes y estamos viendo una Juve Francia ahí está Juve Francia de lo que hablábamos pues los dos equipos estrella del día de hoy sin duda alguna o sea que fútbol de Quilat es el que nos espera vamos a ver quién empieza asestando el primer golpe pero bueno de momento un partido bastante tranquilo tocando sobre todo en el centro del campo aquí era la Juve moviendo bastante bien el balón intentando hacer una entrenada por la banda pero Francia corta rápidamente y esto es algo que hemos visto sobre todo en la primera serie esos cortes de balón instantáneos por parte del conjunto francés y los contraataques es mucho los contraataques de Francia se acaba de dejar jugar el juego había una falta se la está jugando y no Dembélé que tiene que retroceder Matuidi que se la pasa Poppa Poppa que recibe intenta dormir un poquito más este partido pero no se cambian intenta buscar también a Cristiano Ronaldo por parte de la Juve no llega Mbappé se escora hacia la banda para poder pasar a Poppa y hacer un carril en el centro bastante grande a Francia están intentando llegar puede intentar lo de Mele de Mele con uno de Mele con dos acerca la área la pisa bregatea pasa Chile ¡Fuera! ¡Fuera! Lo que ha intentado ahí la escuadra al final se va a saldar con tarjeta amarilla para el señor Bonucci pero era espectacular lo que intentaba insisto ahí el conjunto francés que vuelve a demostrar lo que vimos en primera ronda muy cortando los balones rápidamente recuperando muy rápido con esa presión que decías y luego saliendo muy bien a la contra vamos a ver ahora tiene Costa la izquierda la que intenta asfixiar un poquito más el equipo francés fíjate con cuatro jugadores se ve todo un mar de color azul en este partido entre Francia y Juventus la recupera el equipo francés los galos que no quieren dejarse invadir quieren acabar con los romanos aunque esto sea de Turín les da igual todo siguen hacia adelante Dembélé que consigue otra cosa se la pasa a Dembélé Dembélé que la pierde la recupera otra vez la zaga de la Juventus y se están quitando el balón de en medio o sea es un poquito el patadón para arriba efectivamente un poco la de Clemente y al final eso está propiciando que la recuperación de Francia de Reyes muy rápido cuidado con Kant que quiere jugar dentro del área Kylian Mbappé se le va ligeramente escorado a la izquierda buenísima la definición de Kylian pero al final el gol que no llega para el conjunto francés se está moviendo un partido en el que Francia está acosando bastante a la zaga del equipo de Juventus cuidado que se la juegan directamente muy frontal el juego que nos propone el equipo francés le está saliendo bastante bien pero aún así se revuelven los jugadores de la Juve a ver ahora la contra de los italianos Ronaldo muy atrás buen cambio de juego el cambio de la orientación pero al final acaba con la fiesta francesa recupera ahora el Ayu de nuevo como decía solo Ronaldo vamos a ver si aprovecha la oportunidad pero acaba cortando de nuevo la zaga francesa expeditiva y Saino en la contra parece que Griezmann el principito quiere inventar se queda solo Mbappé Mbappé contra dos jugadores quiere tirar está aguantando la pega y gol por parte de Francia el principito que consigue anotar la primera y la Juve que tiene que empezar a remontar vaya chicharro como la cruza prácticamente por toda la escuadra y al final teníamos esa duda ¿no? de quién sería el primero en subir al marcador y ha sido el equipo francés que la verdad que estaba metiendo mucha presión estaba llegando con mucho peligro y era cuestión de tiempo que acabara entrando y recogiendo esa pelota del fondo de las mallas el portero de la Juve bueno Griezmann que vuelve a construir rápido para sus compañeros intenta aguantar un poco más el balón para dar algo más de tiempo a que lleguen para poder atacar es otra vez de Mele buscando el pase llega Pompá falla el disparo rapidísimo el portero de la Juve recupera el rebote se traba el partido y la Juve que se lo despeja se lo quiere quitar del medio y lo recupera Francia que poquito le dura el balón a los de Turín madre mía triangulación francesa madre mía madre mía el paro el poste que acaba salvando el conjunto italiano del 2 a 0 está dominando completamente el partido francés que sigue el ataque y por el medio no quieren darse la vuelta no quieren buscar las bandas esta vez es Juventus la que tiene el balón la tiene Mandukic va a intentar pasar a Cristiano Ronaldo CR7 que la controla acuna el cuero un poquito para que sus compañeros puedan llegar sigue haciendo tiempo la pasa bastante bien para Costa triangula con Ervarnowski y la falla madre mía el disparito que se iba ligeramente por encima del travesaño pero ahora sí que llegaba a visor con bastante peligro el conjunto juventino creo que el ataque más claro por parte de la Juve sin duda alguna como comentabas la movía muy bien Cristiano aguantaba perfectamente la de sus compañeros el disparo que iba con mucho peligro y ahora se mbappé de nuevo el quincente hice por la banda la interna de la buena y tiene que cortar con todo es Chiellini efectivamente la tenía que hacer Chiellini se les iba ya estaba desbordando la banda paras repliega tu equipo la tarjeta la tarjeta justa y necesaria pero como bien dicen yo creo que era la falta que exigía la circunstancia porque se te iba por completo y efectivamente Matudy quería filtrarla pero al final acaba errando en el último pase ¿está fuera de juego? creo que era fuera de juego no sé si es lo que no, ha pitado igual el descanso supongo el cambio de bando efectivamente el cambio de bando el descansito las quince rondas ¿no? sí, las quince rondas que acaban de llegar no, es broma es el es el es el cuida, cuida, cuida que se está liando ahí en la zona de medio Griezmann que la recupera un poquito le dura la Juve madre mía el principito cuidado con Antoine la pone madre mía al punto de penalti gol y la remate en primera en segunda y acaba salvando los muebles y se es el portero polaco de la Juve de momento quiere cargar hacia adelante los jugadores de la Juve Turin que está con ellos Francia que no les deja vuelva a recuperarla sin ningún problema si de VIP se escapa el balón por la banda y de nuevo Francia Francia que está tocando muy bien el balón otra vez Pogba Dembélé está siendo la pareja de Pogba Pogba que la está aguantando además la está poniendo perfecta y cuidado ahora con internada Neusman Dembélé desbarata por completo el ataque en la Juve pero le va a caer otra vez el balón Griezmann que bien lo hace Francia con dos toquecitos el peligro que genera este equipo y de nuevo Antoine el principito Griezmann que pone el 2-0 en el marcador empieza a alejarse el conjunto francés empieza a complicarse mucho más todo para la escuela italiana bueno el principito que acaba de anotar un gol y tiene otro más en su cuenta particular busca el hat-trick el francés continúa con Dembélé está siendo un partidazo por parte de Dembélé hay que decirlo les enseña las llaves se las quita Salinas no la encuentra tampoco el equipo italiano y vuelven a construir desde el medio hasta la cercante intentando cruzar ya la divisoria del campo se la pasa su compañero Dembélé solo ante el peligro con dos jugadores se escora dispara falla y el rebote que lo anota Francia que mete otro gol ya es 3-0 se está yendo se está yendo ya la Juve se va se va para Italia como tú decías Dembélé probablemente el jugador que más repercusó está teniendo el partido el recurso centro era buenísimo golpea en primera instancia detiene muy bien seses pero el rechace como comentabas cae perfectamente para el francés y ojo porque de nuevo efectivamente están a puntito avisando de nuevo los franceses esa situación pensaba que no iba a llegar al balón y simplemente se la quita de en medio no se les ve no se les ve cómodos a los jugadores de la Juve teniendo serios problemas en cuanto a a salida del juego la realidad es esa que no terminan de lanzar más de 3-4 pases consecutivos porque la defensa y la presión francesa como comentabas están tremendamente al quite y sinceramente no se están dando ninguna opción y ya los cambios por parte de la Juve con todo sentido del mundo tienes que intentar quitar esos medios centros tan defensivos e intentar buscar a alguien que te pueda reducir el juego algún revulsivo claro necesitas a alguien que te pueda abrir a las bandas que te dé algo más de peligrosidad en cuanto hablamos ya del campo rival porque vemos que la defensa más o menos lo puede hacer pero es que es una cosa y derriba lo que tiene Francia no sé si estaba ya jugando el colombiano cuadrado pero igual es una de esas armas que puedes reservarte para internar por la banda precisamente ahí está Dival aquí poquito le hemos visto al argentino uno de los que tiene que aparecer sin duda junto con Cristiano tú hablabas de Cristiano no le llega el balón la recupera el equipo francés cuidado que se lanzan a contraataque dos contra cuatro la paran Mbappé que consigue pasar la va a intentar recuperarla tiene Dembélé vuelve otra vez el jugador mágico se zafa de uno busca el segundo lo tumba en el suelo el tercero que sí se la termina de rebañar Chilin que consigue parar lo que proponía el equipo francés pero cuidado que siguen otra vez a Cosi de Rigo lo que hablábamos no para el equipo francés quieren otro gol más quieren el cuarto la recupera no sé cómo ha metido Giuseppe Griezmann sigue aguantando Pogba que se acerca ya al área la pisa cuidado con la falta que ha podido ser penalti se la jugaba Chilin que tiene una amarilla he tenido mis dudas efectivamente como comentabas pero bueno Chilin que la verdad que ha desbaratado por las últimas ocasiones este ataque del conjunto francés el centro que podía ser buena pero al final toda la ventaja para ese snook quiere jugar quiere salir rápido vamos a ver si consigue un ataque decente el conjunto juventino pero de nuevo Francia recuperando de forma prácticamente instantánea el medio centro francés está intrasable que se está saliendo además lo detecta muy bien su perfil es más decisivo Canté, Matuidi, Pogba pulmones incansables trabajando constante y ojo de nuevo el puñal de Embele que la puede adriar la puede poner al punto de penalti tiene un compañero lo está buscando el corte impecable de la zaga italiana que sale ya al contraataque vamos a ver si puede hacer algo el Turín no, se queda solos no tienen a nadie para continuar vuelve a acosar otra vez el equipo francés es Griezmann el que perdía el balón va a ser falta por parte de lo no, saque de banda al final se despeja otra vez el balón la Juve y es que está muy solo Ronaldo arriba y prácticamente son 5, 7 jugadores defendiendo por parte de la Juve totalmente encerrado como comentas el conjunto italiano atrás porque la presión y el ataque del asedio está buena está buena vamos a ver qué puede hacer ahora el señor Manjoukic el croata que recibe se está quedando solo cuidado el mano a mano con Jonis vamos a ver qué hace el croata ¡qué golazo! ¡qué golazo! la pone abajito la cepa del poste y acaba consiguiendo recorta diferencias del conjunto juventino gol de Mario Manjoukic esto es lo que necesita el equipo italiano voy a anotar goles le queda poco tiempo sigue todavía Francia hacia adelante te estás dando cuenta que son tres jugadores los que te están casando todo el rato el caos son incapaces de mantener la línea defensiva los jugadores de la Juve totalmente ese centro de campo como comentamos siempre del conjunto francés dirigido a la internada va para adelante va para adelante la quiere poner al área cuidado Griezmann y que bien la faga italiana una vez más apareciendo sí señor in extremis la que acaba de hacer la piernita que le acaba de dejar ha salvado ya Bonucci tres o cuatro es que tenía Griezmann tenía Griezmann ya puesto el pie cargado le estaba encallonándola ya sí señor rapidísimo ojo porque parece que tenemos problemas aquí con los periféricos el clásico low battery ojo pues nada al final se lo acaba llevando el conjunto galo va a ser victoria para la escuadra francesa por tres a uno la verdad que justos vencedores muy todo sí hemos visto un juego muy fuerte por parte de los franceses acoso y derribo se podría atribuir el partido no hemos visto una línea medio centro en el equipo italiano estaban defendiendo muy amarrate y todo el catenacho tirando hacia arriba buscando ese estilo de juego tan típico de los italianos como tú comentabas y no tenían no tenían además Cristiano Ronaldo ha pasado completamente se ha percibido no tiene una jugada buena que decías tú que la mimabas y la dejaba un compañero pero al final canté 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 canuté todo el rato no podía no podía o sea es que se la estaban robando constantemente Francia y es que Dembélé Dembélé ha sido Dembélé dando juego a Pogba dando juego a Griezmann en esa banda izquierda ha hecho un auténtico destrozo vaya coladero tenía muchos problemas encima habían forzado ya el lateral izquierdo una falta si mal no recuerdo donde sacaban amarilla se le tenía que volver a jugar a meter la pierna teniendo serios problemas de hecho Quilini lo has comentado tú en varias ocasiones estaba ahí al borde de las pulsiones le llegan a pitar la falta incluso un penalti estaba muy duro las entradas que hacía la Juve porque se veía sobrepasado no podían hacer nada sí señor de hecho la amarilla que les ha ganado a Quilini cortó un contraataque que podía haber acabado el gol perfectamente así que en línea general lo he dicho una Francia muy dominadora la misma que habíamos visto en cuartos de final en aquella ocasión fue prácticamente creo que un 5-0 al Real Madrid en esta ocasión ha sido un resultado menos abultado sí que hemos visto un poquito más de la Juve pero como tú decías casi todo el rato encerrados atrás no podían encadenar 4-5 pases consecutivos y al final y también hay que decir un poco porque si te das cuenta la Juve ha tenido ¿cuántas? 15 oportunidades perdón la Juve dos oportunidades la Juve 3-4 con mucho un gol Francia ha tenido 15 sí o sea cada vez que crujían el balón en el medio centro hemos visto cruzaban la divisoria se plantaban en la en la media luna se plantaban ya casi los tres cuartos de lo que viene a ser el campo y ya eran problemas pero problemas literales hemos visto la verdad que bastante más atajar al portero por la cuadra de las SSU y bueno lo he dicho al final Francia muy super y nosotros que vamos a dar paso a nuestro compañero sí se acercan los pollos hermanos otra vez tenemos a Squid y al señor Atrid pues ahí la conexión Astorias y Cataluña vamos a ver qué nos traen vamos a darles esa segunda semifinal a ver qué ocurre porque el espectáculo continúa ya estamos listos nos vamos a ir con el segundo con la segunda semifinales ya hemos tenido la primera faltará poquito creo que el volumen está un poco alto que va Squid para nada baja el volumen que tienes una rosca hermosa soy yo que grito mucho claro el Muito es verdad esto no lo hemos contado nunca seguramente que Muito está sordo yo no digo nada sí sí Muito está totalmente sordo como una tapia y esto te das cuenta cuando cuando te pones sus auriculares cuando está calibrado para él te los pones tú y te encuentras con que está todo ultra mega fuerte bien pues vamos a ir con la segunda de las semifinales hemos tenido victoria de Juve si no voy mal así que tenemos un Juventus seguro y el otro equipo ahora no caigo el cual estaban jugando ponemos un Barça ¿no? el Barça sí Barça-Juve tenemos entonces ahora sí hemos visto Barça hemos visto Juve hemos visto Francia hemos visto sí pero Francia ya habrá es el último del que están jugando están jugando en Francia contra el Juventus luego hemos visto tres Juventus ganando y después hemos visto por último Barcelona así que ahí estamos por último bueno no sé si si es Barcelona y Juventus al revés da igual el orden de los factores no altera el producto pero altera el matemático sí en este caso a mí ¿no? matemático yo bueno ya están listos están ya sentados para empezar a jugar para poder empezar a darle caña ahí en esos bueno lo que estaremos justo detrás antes ya lo hemos comentado de que equipos éramos creo que ya todo eso lo podemos ir obviando un poquito bueno fija que lo hemos visto eso muy rápido no creo que el partido este vaya a ser distinto ni mucho menos más si tenemos el Barcelona por un lado y luego tenemos el Juve por el otro ahora lo confirmaremos cuando empiece por curiosidad tú cuando jugabas al FIFA ¿qué estilo de juego tenías? ¿cómo jugabas? pases mucho soy muy pesado pero soy de los que juego atrás es decir soy de los que te has dado cuenta que los pases hacia atrás no existen ¿no? ya pues yo sí tú eras siempre para atrás no tú eres muy pesado no 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 soy muy pesado soy muy pesado me gusta jugar al FIFA y jugar lento me gusta ser muy 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 molesto yo era de muchos pases pero sí que muy ido al ataque así me pasaba que odiaba a la gente que jugaba a contras porque me reventaba claro me reventaba porque claro tenías a todos adelante una de las cosas que sí que he estado viendo y una de las diferencias es que yo no defendía con el jugador con el que tenía seleccionado sino que siempre utilizaba el auto la presión el autodefender exactamente la presión mientras yo lo que hacía era cubrir los pases porque si no el problema que tienes es cuando más cuando juegas en un estilo como este que pierdes todo el rato la referencia de a quién le vas a pasar el balón bueno del que tiene que recibir el balón más bien y claro eso es ya un poco complicado parece ya están listos pues estábamos viendo esa parte de entrenamiento que es la de justo cuando están entrando al partido así que para allá vamos Francia contra Fútbol Club Barcelona pues me he equivocado no era Juventus era Francia claro el que ganó Scuid claro era Francia el que había ganado bueno pues nada ya empiezan ya los primeros pases de momento en la parte central del campo del campo de juego del terreno de juego y atacando rápido Francia los pases bastante rápidos jugando entre los defensas los medios del Fútbol Club Barcelona y está a punto de llegar y a Pogba chuta la acaban de rechazar como buenamente pueden sigue presionando la selección francesa justo en el borde del área va a volver a chutar rechaza la defensa va a llegar el portero y Ter Stegen que acaba pues nada controlando el balón salvando la jugada balón a los pies pases cortos no quiere arriesgarse a perder el balón control de momento muy atrás del esférico en la zona defensiva del terreno de juego mucha calma los jugadores avanzando por parte de Francia y buscando la opción el Fútbol Club Barcelona para salir al ataque y Pillar es una posición desventajosa ¿Has dado cuenta que los pases son bastante más tranquilos los de Fútbol Club Barcelona son más largos no jugando tan en corto ahora acaban de perder el balón consigue recuperar la selección francesa y bueno vamos a Pobar corriendo por banda todavía están fuera de juego uno de los delanteros y no se la puede pasar el balón para Griezmann Griezmann quiere buscar nuevos compañeros en el centro del campo no lo acaba encontrando ahora sí un poco tuya mía, tuya mía recupera Fútbol Club Barcelona vuelve a tener la selección francesa ojo por que está muy cerca puede rematar ¡GOL! de los galos La Galia estaría feliz Astérix Astérix Obelix y Panoramix que sigue vivo en nuestros corazones con nuestra versión Panoramix Panoraxmica exactamente ha sido ese ha sido muy malo Astérix no me digas por favor que haya un francotirador en el edificio Pudo el club Ardeno ya con el balón ojo al pase que es muy bueno Coutinho por la banda puede buscar al jugador que estaba en centro se está desmarcando 7 hacia atrás pero ya no hay nadie ahora sí se lo pasa el remate de cabeza es bueno ¡GOL! 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 Del Fútbol Club Barcelona Empate a 1 en el luminoso El partido vuelve a estar igualado Se acaba de marcar Suárez buen gol y buena posición y buena posición no la que tenía Luis Suárez acaba marcando ese anota ese gol perfecto y mientras tanto Francia parece que no se ha dormido directamente lo que quiere es ir al ataque se va a quedar muy escorado en banda se va a quedar muy una posición peligrosa después del regate lo va a intentar va a chutar deja el pase la muerte y le acaba parando Ter Stegen por muy poco se empieza a ligar en el centro de el área pequeña y al final parece que esto ha sido falta de Piqué y penalti penalti a favor de Francia hacía falta Piqué el portero moviéndose en la portería veremos hacia donde dispara el jugador de Francia lo para Piqué lo para perdón el portero del Barcelona Ter Stegen y Francia que sigue teniendo el esférico en el ataque recupera al Barça sale al ataque con solo un jugador lo echa hacia atrás mucha calma por parte del conjunto español la tiene Gerard Piqué se la acaba pasando al inglés para Sergi Roberto de momento tocando en la parte más defensiva del campo en tres cuartos pero en su parte es decir de la del fútbol Club Barcelona recupera a Francia los pases en esa zona suelen ser bastante peligrosos más que nada porque una recuperación rápida hace que la defensa no pueda prácticamente ni actuar y tener el gol metido en la meta y bueno intercambios de momento el juego no es peligroso fuera de banda todo un poco más calmado parece que el fútbol Club Barcelona quiere imprimir un ritmo más tranquilo se nota mucho la diferencia de ritmo el Barça con balones más incluso en defensa muchos pases y ojo a la recuperación ahora de Francia tiene el balón se quedan uno para uno puede recortar el regate es muy bueno gol del conjunto francés 2 a 1 segundo para Griezmann segundo para Francia se pone de nuevo por delante exactamente segundo gol de Griezmann el hacer pases atrás como estábamos viendo es peligroso por el mero hecho ese de que te recuperan el balón de prisa y es que lo tienes ya en la portería además con jugadores rápidos peligroso por tres y no perdona Griezmann dos churros dos goles dos goles perdón me he venido ya es caro estoy con el Barça ya me he venido arriba te has venido arriba me he venido arriba pasa el balón a banda avanzando Coutinho de nuevo intenta el regate no lo consigue recupera el balón Francia vuelve a tenerlo la vuelva recupera el Barça se la pasa Coutinho vuelve otra vez Sergio y Roberto con el balón la toca Messi la devuelve a su compañero está entre tres jugadores consigue salir y se tira y para el portero Francia acaba de salvar vuelve a tener el balón vuelve a avanzar al ataque eso sí ya tiene cuatro jugadores el Barça defendiéndoles ya están bien posicionados pero bueno viendo tal y como están yendo los regates el pase es muy bueno el jugador Griezmann tiene buena posición se la pasa Dembélé otro gol más del equipo francés de la selección y cae el tercero y es el 3-1 y se distancian vuelve a sacar el Barça hacia atrás vuelve a intentar el ataque poco a poco ahora sí bastante más defensivo Francia con dos goles de ventaja esperando a que se termine esta primera mitad a la que solo le queda el añadido apenas unos segundos se termina la primera mitad con el balón sin peligro y 3-1 a favor de Francia en esta primera mitad sí ¿sabes a quién he echado mucho de menos? ¿dónde está el astro argentino? Lionel no ha aparecido no ha aparecido en los partidos reales es cierto que Lionel Messi hay muchos de ellos que se los pasa que no toca el balón y está tan tranquilo y van dando realmente ni corres es decir Messi porfi corre un poquito que te pagan para ello y de golpe sale corriendo rápido porque ve un balón que de verdad le sirve obviamente el defensor que estaba ya acomodado estaba en el sillón de su casa prácticamente se come el rush de Messi y acaba marcando ahora el ataque recupera el FC Barcelona está en una situación peligrosa ahora mismo es esférico lo corta el jugador de Francia consigue regatear dispara a puerta lo recupera otro de sus compañeros y para el portero balón sin peligro vuelve a tener el FC Barcelona en posesión bueno y le acaba bajando al suelo un poco arriesgado el pase realmente no está tampoco mal controlando el FC Barcelona pierde en el medio campo va a ser ya balón para Griezmann quieren hacer el pase rápido el rebote es favorable para nuestros vecinos del norte y acaban controlando poco a poco el pase al hueco bastante bastante lejos lo único que la acaba controlando va a intentar hacer el pase de la muerte hacia adentro al final acaba chutando rebota en la defensa se vuelve todo un poco loco tiene que despejar rápidamente ahí estamos Rakitic que recupera y empieza a jugar el FC Barcelona mucho pase rápido antes lo veíamos al primer toque complicado ahora el pique Jordi Alba Jordi Alba la tiene ya Rakitic ojo que la recuperaba el jugador de Francia vuelven al ataque la vuelve a recuperar el FC Barcelona el rebote es favorable a Francia el control es muy bueno el pase se equivoca completamente el jugador de Francia lo recupera Ter Stegen de nuevo balón para el FC Barcelona eso sí el juego se está efectuando prácticamente en su totalidad en la zona del juego del Barça y eso es peligroso a él ha pasado la mítica que quieres hacer el pase lo único que no te das cuenta es antes previo a que a que recibas el control del balón y una vez que has puesto las acciones se cumplen y no puedes hacer absolutamente nada pero bueno jugando ahora el FC Barcelona en campo contrario parece que ya está empezando a ganar un poco la posición está ganando ya metros quiere intentarlo rápidamente se va un poco hacia banda recupera fácilmente Francia y acaba de marcar falta al borde del área muy justito la tiene Messi puede tirar a portería complicado ese disparo ajustando con la barrera tira Messi a la barrera recupera la selección francesa el pase no es bueno vuelve a tener al FC Barcelona vuelven a jugar en el área de la selección gala recuperan el balón vuelven a intentar fijar el ataque es completamente solo en banda tiene que llegar el jugador del FC Barcelona a cubrirle el pase perfecto remata la portería y ojo el balón que se quedaba perdido recuperaba el del Barça consigue parar ese chute vuelven a recuperar el esférico vuelven a tener la posesión el problema es que no acaban de llegar parece que el FC Barcelona no acaba de llegar hacia el final y ojo porque Pogba tiene el control de la de la pelota al final parecía que estaba yendo rápido iba a decir el control de la C4 ahora mismo un poco más y se me va estamos con el counter strike y obviamente pues se nota se nota el cambio balón para Messi regateando al borde el área consigue el sede de su defensor se la pasa a su compañero Rakitic está ya bastante descansado Sergi Roberto que apenas puede correr intenta el pase se la lleva Francia no va rápido por el hecho de que si empiezas a acelerar te precipitas y el rival te la acaba quitando entonces vas más lento y ojo por el pase es buenísimo la va a recuperar Griezmann pase a la muerte fácilmente hacia adentro el balón acaba entrando en la portería de Ter Stegen ha salvado ya un par bastante interesantes pero no ha podido ya con esta cuatro goles ya para Francia dos de Griezmann uno de Dembélé el último de Pogba y Sergi Roberto que recupera el balón ojo que la vuelva a recuperar Francia ojo a Griezmann tiene bastante peligro se la pasa de nuevo a su compañero sigue avanzando se la vuelve a devolver a Griezmann y se mueve dentro del área dispara rebota en uno de los defensores vuelve a recuperar Francia fuera de juego balón para el portero pues sí va a ser Ter Stegen el que saque lo he dicho ha tenido un papel bastante interesante la pelota bueno ha llegado a buen puerto y ahora realmente de minuto 88 prácticamente 89 el partido totalmente sentenciado 4-1 y prácticamente lo que más podríamos mirar si va a caer el quinto o no quizás es la duda la duda más existencial que podemos tener ahora mismo recupera el balón el FC Barcelona sigue en el ataque el pase es bueno tiene terreno para avanzar ahora mismo en medio y lo recupera Francia y parece que se termina el partido victoria para la selección francesa se lo acaban llevando el ganador pues bueno directamente para la final y ya nos queda solo uno de los partidos nos queda ya la finalísima nos queda la final exactamente partidos que al final en su gran mayoría han acabado bastante abultados veremos la final sí a ver en FIFA hay muchos goles esto además nosotros que no estamos habituados por ejemplo a comentar FIFA que comentamos contra el estar tiene un ritmo totalmente distinto el fútbol no tiene este ritmo tampoco es un ritmo más calmado mucho más calmado más calmado también porque las jugadas son bastante más lentas no es un juego de contraataques tan exagerado son 90 minutos de partido las jugadas se cocinan bastante más es decir es como que tienen más preparación no tienen más como cuando decimos el insider tienen más un poco más de mimo en cambio aquí es todo muy rápido lo he dicho si los jugadores tuvieran que hacer esas carreras durante los 90 minutos estaban vamos o eso tenemos Usain Bolt multiplicado por 5 en cada uno de los jugadores porque madre mía para aguantar eso o más o más o más o tendríamos muchos más Harden de los que no defienden tendríamos de los que de los que le ves pasar y dices mira lo Cristiano como corre que majo él que mar que gol me da igual pues eso eso ocurriría en este caso pues eso sin más que el FIFA lo hemos dicho es mucho más rápido mucho más raudo y bueno para el último de los partidos para la final finalísima tenemos a nuestros compañeros ya aquí esperando tenemos tanto a Senechi como a Eroz a Eroz que ya no quiere seguir comentando con su hijo no sé qué le ha pasado creo que han discutido ya nos contarán ellos han echado a mí ni yo ha pasado como en las películas bueno pues aquí estamos ahora para la final gran partido tendremos por supuesto gran partido hemos visto a los rivales bastante duros ya en estas fases finales y bueno y creo que ha pasado Francia vamos a tener la final si no estoy muy equivocado Francia contra la Juventus bueno partido que ya se ha visto sí es cierto es cierto lo hemos visto al comienzo de los brackets así que vamos a ver qué sale yo creo que vamos a disfrutar evidentemente y solamente por lógica del mejor partido porque hemos visto a los dos rivales bastante duros en esta fase de brackets y ahí lo tenemos tengo que decir que creo que a José me suena que es jugador también de NBA ¿ah sí? de NBA me parece que sí bueno pues no te extrañes a quien le gusta un deporte le gustan todos yo ya le he castellado 100% seguro ¿sí? sí, sí, sí yo ya le he castellado en otros torneos y lo he dicho no te viene de nuevas el que tiene manos para jugar a un videojuego de un tipo en este caso pues de deportes tradicionales fútbol baloncesto sí, estoy de acuerdo normalmente suele tener manos para todos esos juegos no en relación estoy de acuerdo por eso yo soy tan malo al fútbol y soy tan malo a todo de deportes bueno eh hombre es que si ya ya lo que nos faltaba por eso que hay que tener manos para una cosa concreta eso es eso es pues nada lo he dicho tenemos la gran final presumiblemente veremos ese Francia contra la Juve sí y que se nos queda pues un partido bonito muy bonito ¿no? para este show match que lo hemos visto al comienzo evidentemente no sé si eran los mismos contrincantes imagino que no pero no sé el cuadro ha ido poco a poco por eso ha ido por los extremos entonces no sé exactamente cómo ha sido el resultado me refiero más que nada por el rendimiento del propio equipo de Francia en sí Francia se está o sea se está viendo tanto porque hay que recordar que es la campeona del mundial el equipo que presumiblemente también es el equipo más fuerte que pueda haber en selecciones entonces claro a día de hoy se tiene que ver casi con prioridad sobre el resto también se ve a la Juve por el tema de Cristiano Ronaldo claro tienes también a jugadores como Dybala tienes a jugadores que pueden dar mucho de sí también entonces todos esos equipos Juve, Real Madrid son protagonistas son protagonistas así como nos ha pasado por ejemplo pues estaba el PSG que lo hemos visto también aquí lo hemos visto sorprendentemente no se ha visto ningún equipo no sé por qué de la liga inglesa de la Premier que es extraño pero el Manchester cierto, cierto se ha podido llegar el Chelsea el Bayern también lo hemos podido ver en ciertos torneos también el Bayern es un equipo de los potentes hombre, archiconocido archiconocido el Bayern y el Manchester desde luego pero bueno tenemos un Francia Francia un partido espejo no, un partido Francia, Francia al final en el que se van a enfrentar ambas selecciones con sus diferentes colores también, curioso vamos a ver vamos a ver que sale de aquí porque esto ya son es completamente igualdad solamente va a ser diferencia de habilidad de cada uno de los jugadores efectivamente así que vamos a ver quién tiene más maña con el mando desde el momento es Pogba quien tenía balón de Embele que de hecho estaba allá por si acaso pero no encontraba puerta Mbappé que sale con el balón aquí vamos a decir mucho los mismos nombres constantemente es así Pogba que se la quita Pogba totalmente es un hecho pero bueno Francia la azul por el lado izquierdo en esta primera parte si podemos decirlo así Francia la blanca no Francia izquierdo franceses va a ser complicado esto pero bueno vamos a disfrutarlo lo mejor que podamos eso es y nada en defensa un pase orientado al centro del campo para Embele que toca también ahora bueno continúa con el balón buscando el pase ahora hacia atrás con Kimpembe intentando construir desde atrás tranquilo te das cuenta se lo toman con calma esperan a que el rival avance para poder hacer a lo mejor ese pase largo ven que ya la presión del delantero hace que bueno crea que se le iba a pasar al portero no vuelven a avanzar de nuevo con el balón y a ver ahora que están en centro de campo vamos a ver una zona de más contacto y a ver que pueden hacer para avanzar rápidamente al área del equipo rival que puede intentarlo finalmente Varane es quien sale en defensa también quien perdió la bola finalmente pase al centro del campo pases rápidos muy cortitos rápidos jugando excepcionalmente bien la selección francesa de color blanco hay que abrir un poquito el campo se queda en cape muy salido puede probar el chute de momento no llega el regate el pase era realmente peligroso Kante con la bola de nuevo en la zona del área ahora mismo hay muchos jugadores en la defensa cada vez se complica más el ataque está encontrando el hueco le pasa al compañero y otro despeje del equipo francesco la camiseta azul el balón sale Lloris también donde sale el portero sale Lloris para sacar la bola finalmente bueno ya vemos ya vemos movimientos en la formación no vemos cambios es el de allí no vemos cambios sí, sí, sí que es el de aquí pensaba que era este de aquí perdón no pasó nada no pasó nada vemos hemos visto cambios en la formación ya decía yo que me parecía a lo mejor demasiado temprano para crear ya un cambio de jugadores sobre todo si estamos en el minuto 20 pero no hemos visto un cambio en la formación de la defensa hemos visto en los defensas centrales cómo se intercalaban o sea cómo se intercambian de posiciones y ahora el pase que es buenísimo Pogba que chuta uy se encontraba con un defensa finalmente la pelota corner sac de esquina la defensa blanca pues le ha cortado completamente el pase vemos un pase largo a Mbappé a esa patadita que pintaba peligrosa pintaba peligrosa vuelve también el jugador de la francia blanca y abriendo el campo que esto me gusta yendo hacia el extremo izquierdo con el lateral jugando un poquito esta vez ya con Dembélé pase también rápido con Griezmann que busca el hueco finalmente lo corta el defensa muy buen pase hacia la blanca buen pase buena recepción al guardameta para que pudiese despejar finalmente despeja la zona de banda saque de banda del equipo de la camiseta azul vemos cómo avanza por la banda haciendo pases entre cortados entre los jugadores entran en la zona del área esto puede ser la primera ocasión de gol ahí la vemos para dónde el guardameta vaya palomita de Lloris uff no ha estado tan lejos ha sido muy buena idea muy buena iniciativa saque de esquina que parece que va a ir al centro del campo ahí está acepta oh dios mío que pepino gol gol de Barane cabezazo ha sido al larguero o al palo al larguero literalmente al larguero y entraba finalmente en la portería qué bonito 1-0 para Francia Azul muy bonito el estreno de esta final el primer gol ha sido espectacular como tengamos este repertorio en todo lo que queda de partido tenemos el mejor partido de todos los brackets sin lugar a dudas y de nuevo Spock para quien lleva el balón se intentaba dar la vuelta puede buscar el pase tiene un juego muchos jugadores al palo derecho cómo está el equipo de Francia Azul cuidadito que pueden generar otra ocasión de gol más muchísima presión ahora a final del primer tiempo de esta primera mitad y que ahora mismo no lo están dejando respirar no están pasando de la mitad de campo el equipo blanco y espera que se dé rápido también Francia la blanca que finalmente pierde el balón recupera la azul mucho muro en la defensa cómo avanza el equipo de Francia Azul que no deja sobrepasar al rival de esa mitad de campo en el momento que intenta coger una iniciativa un poco más agresiva tienes un muro de jugadores que no te deja sobrepasar esa línea y vamos a ver ahora que consiguen realizar los dos equipos que vemos cómo el equipo blanco consigue otra vez de nuevo sacar el balón a ver si ahora consiguen sobrepasar esa línea media y creo que ha sido fin de tiempo de la primera mitad 1-0 en el marcador vamos a ver ahora que consiguen hacer estos dos jugadores estos dos grandísimos jugadores que están en esta final que nos tienen un poquito no sé con la controversia de pues que está siendo un partido muy igualado o sea vemos que no consiguen pasar de la primera claro claro que no consiguen pasar de la mitad de campo el equipo Francia Blanco pero están generando un montón de resistencia a ver si ahora consiguen por fin generar esa primera ocasión de gol mira mira cómo le marca el jugador que haga un pase largo lo hace un poco forzado finalmente le corta al equipo de Francia de la camiseta azul y a ver ahora que construyen bueno de momento pueden perder el balón claro ahí vemos la presión efectivamente tiene que recuperar la defensa juegan con los laterales de momento también Matuidi que juega con un cante en corto por la centro del campo a ver hacia dónde va el balón ahora vemos que están orientando más a la zona de la banda viendo que hay mucha presión en la zona central llevaban un buen rato el equipo azul sin poder conseguir penetrar en la zona del área del rival finalmente uy casi lo consiguen buena defensa de Francia Blanco y a ver ahora Matuidi nada buena resistencia la defensa azulona y de momento recuperación va en pase en corto para evitar el saque de banda Powa que juega rápidamente con Griezmann que se da la vuelta intenta pelear con Matuidi esta vez Hernández es quien tiene la bola buscan también ese posible tiro y espérate porque lo puede intentar con la espuela ojo para Dembélé Dembélé que lo puede probar y suerte muchos jugadores en la zona de banda estaba claro que iba a acabar chocando con alguno de ellos a ver ahora cómo pueden generar de nuevo esa ocasión es que estamos viendo mucho circo yo diría mucho circo en la zona del área en la que hay demasiados jugadores y es muy complicado encontrar el hueco para llegar a anotar el segundo tanto ha intentado algo muy arriesgado pero muy inteligente el equipo de la camiseta blanca ahora ya que el pase en corto Dembélé que juega para atrás para Kanté Kanté que pudo dar la suerte abre el tío abre el tío otro pasa para atrás tenía el tiro claro finalmente no aprovechaba Kanté que juega de nuevo con Dembélé Dembélé que se da la vuelta Kanté en cortito pues va con el balón la pierde y el balón para el azulón muchos jugadores en Iki muchos jugadores de la defensa muy difícil penetrar ahí la defensa del equipo azul está siendo muy muy férrea y continúan en ataque buen pase para Pogba Pogba que la puede colgar muy buenísimo y Lloris buena buena parada del guardameta hemos visto a a Pogba con ese sprint que se ha quedado bastante cansado no creo que tardemos mucho en empezar a ver los primeros cambios en ambos equipos buen tiro de primeras estamos viendo ya buen tiro buen tiro estamos viendo a los jugadores ya bastante cansados a ver el saque en la esquina efectivamente 1.270 del partido jugada posiblemente ensayada pues va al centro de la área finalmente no llega al temate de cabeza recupera Francia la blanca y sale rápidamente Pogba jugando con el Mbappé en corto le ha hecho el cañito al árbitro le ha dejado ahí pasar menudo arte tiene hasta el árbitro de la final me cago en y se complica un poquito y se complica un poquito el asunto Pogba con el balón buscando el pase al centro lo recupera Griezmann finalmente esperando un poquito se va a tiempo se va a espacio y hay falta puede ser puede ser ahora la primera ocasión de gol para el equipo de la camiseta blanca para poder igualar el marcador y a lo mejor incluso tenemos una prórroga ¡Ojo! ¡Qué choc de Pepeto! Pintaba muy bien buena acción esa falta Sí, se ha visto más o menos cerca ahí ya vamos a ver como los dos rivales van a sufrir los primeros cambios vemos en el equipo blanco de momento solamente un cambio de formación no estamos viendo cambio de jugadores está siendo yo creo que cambios muy inteligentes aprovechando un poco el cansancio de los jugadores cómo se colocan los jugadores con menos cansancio que tienen la barra más verdosa en las bandas para poder generar esos caminos largos esas carreras largas por las bandas para generar ocasiones de gol y cómo a Griezmann lo colocan en la zona central de delantero para poder ser apoyado por esos compañeros de la banda y las primeras ocasiones de gol Pues el balón que es finalmente para Francia de color azul y es Dembele que la recupera Dembele que corre por la banda buscando el pase para Griezmann que no llega recupera Mbappé jugando ya con el balón Está defendiendo muy bien la Francia azul muy 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 bien no encuentran el hueco Hay que abrir el campo y esta acción era parecida muy buena Pogba que robaba el balón juega con Lemar justo por la banda derecha recupera finalmente Cantén ese balón perdido ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lloris que saca la manita y evita el gol saca de esquina al conjunto blanco Pase corto vamos a ver ahora el pase largo o alto cómo va a generar nada prefieren ir bailando la bola por fuera del área intentando encontrar pero el hueco no lo consiguen y ahora quiere rebate Lloris Madre mía está teniendo ahora un poco más de trabajo el equipo de la Francia de la camiseta azul que no ha tocado prácticamente el balón en todo el partido y en este final de la segunda mitad ahí lo vemos ahí lo vemos la pierna que no ha sido la mejor de las decisiones del jugador de Francia y vamos a ver ahora el saque tres minutos esto termina ya puede ser la última acción para el conjunto francés Griezmann con la pelota Griezmann que tiene que buscar el pase al hueco es buenísimo se la lleva de Montotawin puede intentar colgarla darse la vuelta para buscar el pase y no es bueno recupera el conjunto blanco y puede ahora sí que sí ya o bien final del partido o última acción hay que presionarse Nicky puede que sea la última oportunidad efectivamente dos minutos de descuento que se lo va a llevar finalmente Griezmann no lo corta Francia la blanca esto va a ser partido por 1-0 finalmente Gigi y victoria fuerte aplauso por favor a ver que hay gente aquí o no hay gente aquí muchas gracias muy buen partido de ambos equipos los dos rivales con Francia hemos visto habilidades de o sea parejas hemos visto habilidad pareja en esta final y bueno finalmente que se lleva el equipo de Francia azul este 1-0 efectivamente pues nosotros que también tenemos una entrevista con el ganador del partido así que si quiere entrar ya cuando quiera para hacerle algunas preguntitas tú a veros quédate no te me vayas hacemos preguntitas también aquí tranquilamente y nada lo dicho tras esta final muy igualada quizás el partido más igualado del día 1-0 finalmente en este mejor de uno tenemos ya por aquí a nuestro invitado ¿qué tal? muy buenos días buenos días bueno buenos días buenas tardes ya casi casi ¿qué tal las sensaciones jugando la final y el torneo en general? bien la verdad que ha estado interesante ha estado divertido júgate un poquito el micro aquí ahí está ahí estamos habla que ha estado interesante ha estado divertido y la verdad que es una buena experiencia una buena experiencia bueno ¿juegas de forma competitiva habitualmente en FIFA? sí llevo un año compitiendo y este año estoy con los eSports de Las Palmas y bien bien ¿qué aspiraciones tienes? sabemos que hay diferentes torneos a día de hoy ya a nivel nacional internacional también está implantando como un circuito de competición bastante óptimo en general ahora mismo hace prácticamente el circuito de tenis profesional pues orientado a FIFA ¿cómo lo ves? bien la verdad ahora estamos yo estoy compitiendo ahora con Las Palmas un clasificatorio que están haciendo los de la liga de fútbol profesional y son nueve clasificatorios y nada ya jugamos el primero ahora el siguiente se juega el mes que viene y bien ¿y qué tal el clasificatorio? ¿cómo te fue? me quedé en quinta o sexta ronda fue y la verdad que hay mucho nivel también hay muchos mejores equipos que el mío bueno pero has avanzado rondas no te quedaste tampoco en primeras instancias ¿no? también ¿cuántos jugadores tenían en el clasificatorio? ¿cuántos jugadores? sí por exclusividad 2400 o así se dice pronto vale quiero decir 2400 que son de todos de forma individual jugando uno para uno bueno pues muchas gracias enhorabuena por la victoria en esta final y nosotros que también nos quedamos aquí un poquito porque tenemos otra entrevista ya más orientada hacia la asociación también del club deportivo de sordos de Las Palmas porque tenemos una entrevista interesante ¿no? cuanto menos van a entrar por aquí dos compañeros para lo he dicho hablar un poquito preguntar algunas cosas también interesantes ¿no? sobre qué hace la asociación qué hace también el jefe de Liberty Esports Gran Canaria de Liberty Esports y nada a ver ¿estamos por aquí ya preparados? sí, sí, sí estamos preparados bueno pues una de las preguntas que tengo es ¿habéis pensado en algún momento dedicaros de forma profesional a los esports? sí, bueno la respuesta es muy clara obviamente ese es nuestro objetivo hemos empezado para nosotros esto es un gran paso que un grupo deportivo de sordos en mayo creáramos este club estamos reclutando cada más a personas sordas y oyentes para poder en un futuro dedicarnos a esto profesionalmente de momento pues bueno estamos aumentando nuestra capacidad y bueno ahí vamos pero en el futuro nos gustaría ser un dedicarnos como ellos profesionalmente si es verdad que somos el primer grupo de Europa y el segundo del mundo en personas sordas dedicarnos al esport por lo tanto es un orgullo y queremos en un futuro dedicarnos a esto profesionalmente tanto las personas sordas como personas oyentes muy bien también otra de las preguntas teniendo en cuenta todo cómo funciona la escena de esports ¿tenéis algún tipo de preferencia para jugar en alguna plataforma? es decir consolas pc móviles bueno ahora el que más estamos usando es la playstation 4 también el teléfono móvil la nintendo switch y el ordenador pero la equipos por ejemplo todavía no la hemos utilizado pero en cuanto a mi preferencia pues para mí con mi punto de vista como yo como mujer prefiero la nintendo switch y la playstation 4 esas dos son las que más uso el resto no lo sé él comenta bueno la nintendo switch es verdad que es mucho mucho más accesible para personas mayores personas jóvenes niños y más diversión en cuanto a la familia y la que la play 4 lo que nos da es más por ejemplo el teken y demás podemos participar ya un poco a nivel más profesional por lo que estoy viendo por estadísticas las personas utilizan más la play 4 porque también está más adaptada para nosotros por lo tanto es la que prefiero también quería preguntaros en qué juegos digamos que os puede costar un poquito más en través de lo que ocurre realmente como por ejemplo Counter Strike pues mira en el Counter nosotros la gran dificultad es que no podemos utilizar los cascos para escuchar somos personas sordas por lo tanto no tenemos esa accesibilidad si es verdad que tenemos estrategias para adaptarlo por ejemplo gracias a la informática hoy en día y a la nueva tecnología podemos adaptar y suplir esta necesidad lo que hacemos es tenemos varias cámaras por debajo para saber cuando otros compañeros nos están hablando las expresiones de ellos entonces ahí ya vamos sabiendo suplimos lo que es la audición por la vista con ellos lo que intentamos por ejemplo con el juego del LOL también lo mismo lo hemos utilizado igual y es verdad que también es verdad que las personas oyentes tienen ahí una ventaja nosotros las personas sordas encontramos hay más barreras pero estamos adaptando a los videojuegos Silvia está comentando en cuanto a la comunicación nuestro problema es la comunicación verbal pero en cuanto a la comunicación no verbal ya lo tenemos bastante estudiado tenemos nuestros códigos y entonces cualquier signo significa una comunicación además en base a la asociación ¿cómo se trabaja? es decir ¿cuál es el día a día? bueno pues nosotros cuando nosotros no teníamos dentro de la asociación de personas sordas perdón nosotros no teníamos ningún recurso para crear este club gracias a la asociación de personas sordas hemos podido crear esto por ejemplo ahí tenemos el departamento de administración que nos ayuda el departamento de intérpretes que nos ayuda a comunicarnos con ustedes por ejemplo también gracias al abogado de la asociación de personas sordas que también contribuía que esto pueda salir adelante también ya la última pregunta ¿cómo salió la idea de montar una sección o un apartado de esports dentro de la asociación? pues mira te voy a contar una cosa curiosa una anécdota bueno estábamos tres personas y un día nos fuimos ahí a pasear estábamos hablando en la calle y de repente uno de ellos me dijo que oye he visto que la televisión he visto que están organizando bastante competiciones y la verdad que a mí me llama muchísimo yo quiero participar pero es que no es accesible se ponen todos a hablar los speakers y claro yo no entiendo nada me pongo a ver la telilla y uno dijo bueno y si creamos un departamento dentro de la asociación de sordos del eSport dije mira vamos a empezar por tres después vamos a buscar a península al final en península la verdad que la gente estaba súper interesada porque aquí estábamos solos el problema de que somos islas entonces empezamos a contactar con España con la península y cada vez empezamos y hasta ahora y Silvia está comentando que bueno también claro justo los tres somos familia porque él es mi pareja y mi hermano y al final los tres como familia empezamos a crear este grupo en nuestra filosofía es hacer un mundo más virtual y poder participar en ello también es verdad como curiosidad te comento yo desde pequeño mis padres siempre me han dado a consola para que fuera aprendiendo vocabulario también porque claro antes no tenía intérprete el instituto no me enteraba de nada no podía estudiar no entendías palabras entonces claro gracias a los videojuegos pude aprender palabras entonces dije bueno así poquito a poco empecé a formar a mí mismo y dije bueno el eSport también puede puede contribuir a que las personas solas puedan participar y que en un futuro quien sabe también las cosas que puedan aprender los niños también que puedan ir adquiriendo vocabulario eso es importante pues mira te había dicho que era la última pregunta pero tengo otra más solamente por saber por curiosidad un poquito respecto a GC Liberty Esports el equipo como tal ¿cuáles son las aspiraciones? ¿tenéis idea de competir en las máximas ligas nacionales? bueno pues nuestro objetivo principal es primero visibilizar la comunidad sorda y que las personas oyentes sepan que los jugadores sordos podemos llegar a algo porque piensan ah eres sordo no vas a llegar a nada no 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 los sordos estamos rompiendo barreras para nosotros un gran paso es verdad que estamos nerviosos porque para nosotros esto es nuevo pero bueno poquito a poco vamos a ir calmando estos nervios y subiendo más en categorías y que las dificultades que encontremos en el camino pues quitar estas piedras obviamente nos gustaría llegar lejos en este mundo pero bueno hay que ir escalando poco a poco esto es como una cima hay que ir escalando primero la base Silvia comenta además nosotros pues creamos el GC Liberty en mayo hace poquito no tenemos tanta trayectoria entonces poquito a poco vamos creciendo y si he notado que hemos dado un gran paso gracias a la colaboración de Movistar a SL que nos dan esta gran oportunidad estamos súper contentos y bueno para la próxima vamos a intentar mejorar y subir David comenta que bueno las personas de península no han podido venir hoy aquí a participar con nosotros pero querían participar en este torneo y poder empezar a poco a poco aumentar nuestra plantilla y bueno muchas gracias a SL también a Movistar por darnos esta oportunidad Silvia comenta que estoy súper contenta de estar hoy aquí y de todas las personas que han participado de nuestros jugadores que son todas personas sordas muchas gracias y gracias a ustedes también bueno chicos pues muchas gracias por esta entrevista gracias también por supuesto por toda la labor que estés haciendo y ojalá que tengáis muchísima suerte ya sea en todo en general también en el ámbito de los esports muchas gracias gracias bueno pues también lo dicho nosotros que nos vamos ya porque tenemos que preparar cositas de cara a la final así que quedaros por aquí cerquita porque comenzamos en breve así que lo dicho quedaros para la final hasta ahora ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.